Y ya voy a tenerte Tengo la capacidad Nada raro, ¿cierto? Nada raro Yo sé lo que trae en tu mente Que tan loca fue tenerte ¡Se voy! ¿Cómo no querer estar? ¿Cómo no querer estar? ¿Cómo no querer follarse a ser? ¿Cómo no querer? ¡Se voy! O sea, yo digo nomás Yo digo nomás Yo digo lo que todos están pensando Mira, no me importa No me importa nada O sea, yo le digo ¿Cómo querer? ¿Qué ganas de follar más ardilla, culiado? Estaba haciendo frijoles Y les cayó un pedazo de techo Ya, pero culiado La hueá horrible, po' Mejor llenando un papel A ver, pibe ¿Cuál es tú? A ver, pibe ¿Cuál es tu nombre? Mejor cuando le digo Que necesito una camisa Y la que te compré El quince de los dos La tienda de romaje Carmen de la calle Colón No, no, no Muy cierto Muy cierto, culiado Muy cierto, pero con mi mamita Hermano, este weón Este conso se llama Daniel Tecnetro Siendo que la teoría creacionista Fue de mentira hace rato O el weón dogmático La cagó Además, la religión cristiana Ha matado a millones de personas Y hermano, la religión La pastada hace el pueblo O algo así Daniel Tecnetro, weón Qué herido Qué herido de mí Ninja, muchas gracias Con el fanar, weón Está bonita Oye, ¿se escucha bien o se escucha mal? No, se escucha bien ¿Seguro? Sí Porque ahí se me escuchaba mal No, no Se escuchaba bien hoy día No sé qué hiciste Ah, ah, ah Ya Colocó lo Chile Colocó lo efectivamente Chile Jugamos Porque recién prendí Espera, espera Ninja Espera, estoy viendo el Reddit Termina el Reddit Te aviso y jugamos ¿Tú crees que la wea A tu pinta no? Es que llegas cuando querís Jugamos cuando querís Uno tiene Uno tiene reglas Uno tiene horario Uno respeta no más Yo te digo no más Yo te digo no más Como es la wea, wey Hola, wey ¿Se mutió? ¿Se mutió? ¿Por qué le gusta mutearse Este conche de tu madre, weón? Hijo de puta Siempre lo mismo A ver, esta wea está muy bonita Muchas gracias, weón Muchas gracias Ninja 1005 Está de falta Está muy bonito, weón Nadie Absolutamente nadie Yo al ver esto ¿Qué eliminarías del mundo? Eliminaría a los otakus Porque no se bañan Báñense por favor Hay shampoo en todo el mundo Y se pueden bañar Nosotros creíamos ¿Qué? No, wey Nosotros creíamos Que ya no habían tenido Seguimos otra guerra Guerra de Jairo Ya está ahí con Eners Con Eners Con Eners Ya basta de todo Marcelo ya estaba ya la vimos Curiado Quiero ver más videos Otaku Editora 7V7 Imagino Otaku-editora Otaku-editora 7V7 Está wea Es que está mierda Chat es irónico Es irónico No puede ser ¿O qué? Chat es irónico No puede ser Espera Estamos viendo Culeado Ya no No vamos a encontrar La wea Espera ¿Qué es esto weón? Eso está mierda Oye Culeado Agrega música nueva A la Play ¿Y tú crees que Culeado Tú crees que yo todos los días Escucho música nueva Para agregar a la Play ¿Tú crees que soy hielo La música Culeado? Yo escucho una wea Que se escucha de pana Y la agrego Pero pasa como una vez Al mes ¿Tú crees que soy hielo La música? Tú crees que me compro Los vinilos Los escucho con un café ¿Tú crees que me compro Sí Martín Culeado Acá andas boteando Perro calchitomare O antes vio en la calle Te hago cagar Perro calchitomare Ya corte esa wea Inmediatamente La cuerpa Apágalo No no me interesa Que ordinaría esa Ya De pana De pana Me gusta Me recuerda a los viejos tiempos Felicidades Amasgado tanto Me ha vuelto el reino Oh vuelta El cerdo está en vivo F*** Soy de Pisi Porque tengo pis Pero no soy virgo Cago pis Cago pis Me miraron Cree que si sube monst Espera Si sube monst Espera Si sube monst Sago el tran Jodo Yo les Matías Matías Yo Mirko Trisa Oh shit Let's go A ver Hoy dura Hoy dura 7 minutos Tampoco no Agarrame Horas y minutos Ahora pasarán volando Fletching con mis nigos En lugares descansando Minecraft 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 ¿Cómo eres esta wea? Elegante cuba de oro Siempre al mando Este monstruo está rompiendo Lo que va mirando Lo que va mirando Mopso Icy wonder Why they kill me I'm just mining In water I just fell in a hole Now I'm crying At every server I go on Yeah It's inspiring Minecraft 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 I'm just mining I'm just mining Sigo no me fanto Está manejando Yeah Ya sigue tomando Me pagué no es tanto Se está latimando Yeah Lo que está tirando Se está lamentando De lo que va a tener No te estoy robando De raza bueno ¿Cuál supone que Matías 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 Esperate Uriel 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 Esperate No Ya está a tu tim Te deja de lado Ya este tiene que ser Matías ¿Dónde está Matías ¿Dónde está Matías ¿Dónde está Matías Aló? ¿Tú eres idiota O te parió un Teletubbie? Se me cayó el mao Huevón A ver Conseguí droga Cristo ya me arrepentí Tiene todo lo que dice, no soy malo. Ahí viene un escopete. Dale, pues, huevón. Bueno, ojalá haber conocido a Dross en esta época, ¿verdad, huevón? ¡Aló! ¡No! Era literalmente un espermio cuando estaba haciendo esta mierda, huevón. La verdad es que creo que... Debe haber tenido su buen 11 años, huevón. Si Dross es re viejo con la huevón. Bueno, puedo creer que sean aliens. No, idiota, es el ejército de Bolivia. Han lanzado un ataque a escala mundial. Estás peleando contra un ejército 600 veces más grande que el del resto de todos los países del mundo puestos juntos. La tierra ha sido devastada. Llevas 40 minutos peleando en el espacio y naves espaciales te están disparando. Por supuesto que son extraterrestres. Bruto, idiota, estúpido, retardado, mongólico, animal, imbécil, bastardo, inútil, soquete, asno, infeliz, malparido. Yo cuando juego uso el semen. Yo pienso con el semen. ¡Ay, mira! ¡Abre las piernas, fullito! Estoy en un baño público. Esperemos que no me meen. Que no me meen la pija vengadora. Puta, ¿por qué no conocía a Dross cuando chico? ¡Qué pasa! ¡Qué parido! ¡Qué parido! ¡Qué parido! ¡Qué parido! ¡Qué parido! Estaba yendo puras weas, culiado. Estaba yendo al chodo. ¡Qué parido! ¡Me robaron mi infancia, culiado! ¡Qué parido! ¡Puro, man! ¡Pruido! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? No quiero ver esto más, nunca más. Mots van en esta imagen. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este pedazo de mierda? Man, ¿por qué me ganeó la Capri? Solo le pedí que enseñara las boobies. ¡Ey, no spoile! ¡Ey, no spoile! ¿Cómo se ve? ¡Uy, chale! ¡Los conejinos! ¡Uy, mierda! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Qué chucha! ¡Qué hueá, culiado! ¡Ya, qué hueá, culiado! ¡Hagan algo, mi hueá! ¡Y el que grado no hace nada! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perro culiado, grito! Los perros de Puente Alto. Referencia a Santiago de Olay por eso. Ahora Santiago de Olay. Le acaba de hablar un sureño que no tiene putea en su ciudad. Y hace referencias para caer bien. ¿Cómo corresponde? Se enojó el Moai. ¿Quién se enojó el Moai? ¿Quién es el Moai? ¿Quién es el Moai? ¿Qué me gusteó? ¿Poder en el chat? ¿Su maldito poder? ¿Sabes qué, güey? Vamos a meter el Poggers de Isaac. Estamos, estamos. Estamos listos. Vamos a meter el Poggers. Estamos. Se va a llamar a Isogers. No, eso es una mierda. Eso es una mierda. ¿Qué me gusteó? Muchas gracias por el Joso, cabrón. ¿Te enojó el Moai? ¿Cómo se enojó ese cooleado? ¿Cómo están? Oh, sí. Sé que sí, pero bueno. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Está en vivo el Moai? No lo, Moai. Este no aparece. Dato número uno. Yo dije a Moai Jerry. Voy a hacerlo. Dirán volviéndose al de antes. ¿Y mi cámara? Puta, Moai es cooleado. Ya me cagó la caja. Ahí está acá o no? Lo va a escribir. Pero si el Moai... Bueno, ustedes están cuando le dije el Moai... Deja de enojarte, culiao. Con un juego. Murió mi cámara. ¿Cómo lo arreglamos ayer? ¿A quién se acuerda? ¿Qué hicimos ayer? Ahí le puse jaja. Ahí le escribí. Bueno, te lo jaja. ¿Qué se enojó el Dylan? ¿Cerró stream por un juego de nuevo? Ya va a ser un pixel nomás. ¿Cómo te enojas con un pixel, po, con? Puta, mi cámara, culiao. Yo me voy a enojar con ustedes, con. Siempre la misma hueá. Ah, hueá. Esta hueá no pasaba antes. Curiao, cuando hacía stream de una hora, esta hueá no pasaba, eh. Yo le digo el tiro, con. Cuando era un streamer mediocre, esta mierda no pasaba, eh. ¿Cómo nadie manda bulla? ¿Qué es esta mierda tan fea? ¿Qué es esta mierda asquerosa? Eligen, eligen, eligen. ¿Qué es esta mierda fea? ¿Qué es esto? ¿Te estás hablando el directo? Que venga el gay, po. Oh, está bonita esta, sí. ¿Qué es este cuchillo de juguete, güey? Ay, sí. ¿Cómo que el rojo? ¿Sería como el pico con esto, güey? ¿Qué hablan, champ? Esa era de bulla, eh. Ah, va a jugar Valorant. ¿No puede ser, güey? ¿No queríamos jugar la hueá? Estar soltera. Delvani me va a cuquear con. Qué hijo de puta, yo le he que esperar un poquito. No puedo hacer intro de una hora. El degenerado, culiao. Si muero, ponganle el tula. Si no me levanto para decir, estoy listo como esponja, realmente me le fui. ¿Qué haces? ¿Cómo? Contente buena, sí Está buena No cambió nada No cambió absolutamente nada, culiao Dijo la foto del meme de Buena para Mongo Esta de New York Buena para Mongo Está viendo un video antiguo al Cristian por YouTube Y la imagen curiosa que yo justo pegada así Buena, los cuadros congelados de mis videos son todo una mierda Todo me veo feo Tendríamos... Top 5 gatos más épicos de gestoria Top 5 Gato Pelé Este concha zumar estaba tranquilo na Mendoza Cuando de repente su pata empieza a pegarle Este video me deja sin palabras Espero que sea el gato ayaghenandeza Pelé Top 4 Gato árabe Este concha zumar me deja sin palabras por la faixa que es Debe tener unas 7 esposas Simplemente apico Top 3 Gato saludando Este gato es uno de los más amables del top Lida la mano a la sicura Ey 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 guagua negra nae 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 chad Let's go Ey 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 Quiero oír la guagua negra nae nae chad Antes de seguir con el meme Guagua negra nae 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 Ya un chido cagaron Guagua negra nae 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 agora Ahora echando Qué buen emoción, me encanta ese emoción Silento está preso Por matar a su primo Sí Hijo de puta Bastante cringe, no lo puedo mentir Una situación bastante malvito Bueno, bueno, Silento es un hijo de puta Pero guau a nadie, let's go Let's go, vamos Este conchazumari no necesita tocar-se la piel para rascar-se Y aquí lo hace por bluetooth Me deja sin palabras hasta donde avanza la tecnología Simplemente épico Top 1 y es el más épico de todos Gato grangeiro Este gato le ayuda a sudo en ordenar vacas Acambio de un poco de leche Milena de orgullo ver un gato trabajador Miquito el sombrero antes de conchazumari tan épico Dejato me encanta Bonito, gran bonito ¿Qué es esto? Chat 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 ¿Esto es real? No, lo copiaron y pegaron Chat Chat ¡Despierta! Lo he buscado, pero chat Tienes que onear unos momazos Muchas gracias, güeyon Vanillo oficial ¿Qué es esto? Es ese... Yo le dije que no hicieran de esto algo real, chat Muchas gracias, güeyon Muchas gracias, vanillo oficial Muchas gracias, güeyon ¿Qué? ¿Qué? Un ligado cagado como su... Como toda su masa corporal ¿Qué chucha, güeyon? Por si lo preguntan Si es el rey de la caprita actualmente Ahora mismo pueden ir Y es el único post que hay Así que, señores Ahora podemos decir que la SDSG Ganó la guerra ¿Oles a 10 o es... ¡Shit! ¿De pano, güeyon? ¿Qué fue esa mierda? ¡Oh, shit! ¿Qué fue esa estupidez, güey? De pano, güey ¿Estás loco, güey? De pano, güey De pano, güey De pano, güey De pano, güey ¿Por lo que dijo verdad, eh? Si, güeyon Ha soñado con este hombre Cada noche, en todo el mundo Centenares de personas Me va a jalear Pero ustedes saben ¿Saben qué viene? No todo se trata del ubu Sino también Puede ser que sea Uno O siete ¡Oh, siete! No me mires Que me sonrojo Y si me sonrojo Te diré Ya, no voy a... No voy a... No voy a... No voy a hacer esto No sé qué es esto Ya me puse gorro Tu meme ya no es válido, culiado Te llaman muy ahí Bueno, es cosa de... Me voy, ¿eh? Me voy, que me voy No estoy muy ahí Se fue muy ahí Pero como hay delay No voy a hacer cuando vuelva No estoy muy ahí Se fue el muy ahí Oye, hay poco delay, culiado No hay nada de delay Aguante Marceloc Muchas gracias, Marceloc ¿O soy yo el genio Que no tiene nada de delay? Aguante Marceloc ¡Hueón, no hay nada de delay! Chat, este stream es mío Este stream es mío ¿Cómo están, güey? Hola, eh Hola, chat de... Hola, chat del móvil ¿Cómo están, güey? Hola, culiado ¿Cómo están, güey? Una consulta Todos los que yo empecé Ven así Como el chat usa Como el 40.000% De la pantalla Está ahí güeyando, culiado Hay que arreglar esa mierda, eh Les voy a decir lo de hoy, eh ¿Cómo es posible esa güey? Oye, el delay no es nada No es nada De verdad que no es nada Solamente para los que tienen La extensión del Marcelo, ¿no? Oye, culiado Te escucho del baño Oye, cae Tengo los difnos bajos Oye, cae No estoy sabiando ¿Cómo estoy hablando? Tranquilo yo Esto es privado, güey Ya, vamos al... Tú se mudea, güey Tú se mudea, güey ¿Cómo voy a jugar esa güeya mala? ¿Qué mala? Si ya jugaste igual, vos Voy a jugar ese pedazo de mierda Es tan débil mi micrófono Mi escritorio Espérate Voy a jugar la copia del Overwatch El Counter Que de alguna forma Igual es bueno Pero Ojo, el Overwatch se murió Pero era un buen juego Sí Ya me estoy metiendo al Bunny Ya vamos a jugar un juego Muy divertido Vamos a jugar un juego Que es para los muchachos De ayer y hoy Presenta Se viene Conejos chistosos Let's go Oye, la música Conchito, mire Ne, 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 ne No, I'm mining Minecraft, 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 Minecraft ¡Qué me gusteo! Chado, y bien andamos en playero nomás Yo les digo nomás Ya vamos Esperamos Sí, espere que hagan la música Es de a cuatro ¿Cómo va a ser de a cuatro? Bueno, hay cuatro conejos, Julio Yo soy el amarillo Espérate Espérate ¿Cómo le bajo el volumen a esto? ¿Cómo le pongo start? Ahí está Ahí está Ya, oh, buena escaleta de mapa ¿Cómo te invito? ¿Cómo te invito? Espérate Cop Se llama Cop History Pa, vamos No, no sé qué pasó Espérate A ver Dice Tenemos el ¿Cómo se hace este juego, Julio? La cámara ¿Qué te pasó con la cámara? Oye, andai, andai, me agato Super Bunny Man Se borró mi cámara, weón Ah, no voy a ponerlo Oye, me pedí cien pesas de sushi Pero no me las puedo comer Es que doy, weón Son cien Comeración A ver Ah, mira, te voy a invitar Te invito, te invito Está muy fuerte la pecha Yo lo sé Oye, me invitaste A ver Jugar Jugar Bosco Chanchihuahui Corro días para el 26 Cueco lo coro El 26 Uy, la bola Nos metimos en dos segundos Julio, esto es un récord Buen server ¿Y cómo se juega esto? Imagínate no esperar a los cabros 40 años Oh, coño No entendí ¿Qué hay que hacer? No sé, bocón Yo tampoco sé jugar Ah, ¿te voté? De mi vida te voté ¿Cómo le pongo a F5? No, es que Ahí está Ah, ya está Oh Ya, tenés que tomar y tirar No, nos tenemos que empujar así como Espérate Está fácil, bocón Ya Tenemos que tomar la Tenemos que tomar la Ni, estamos de pana No, estamos de pana, bocón ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Aganzar, bocón! Me faltó la zanahoria Me faltó la zanahoria No, no, no Conchi, duero Tienes que pasar Yo te tomo Espérate Ya, tírate ¡Conchi, duero! ¡Salvame, bocón! Ahí está Espérate ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Espera Espera No, no había nada Espera ¿Pero por qué me quedan nada? 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 ¿No puedo avanzar porque se me quedan todas las manos? ¿Qué, aprieto? No, no sé Creo que tenemos que andar los dos ¡Ja, ja, ja! ¡No, perdí! ¡Para acá, para acá, para acá! ¿Qué, güey? Oye, qué, güey, nos están hackeando, güey ¡Ja, ja! ¡No, soy yo! ¿Qué es la mierda? Soy yo, soy yo, soy yo ¡Ya, o mierda! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo haces eso, güey? Ahí te agarre ¡Bueno, no te agarre! ¡Sí, tireme para allá! ¡Buena! Nos faltan las medallas Tenemos que ajustar las medallas ¡Uy, está buena esta, güey! Bueno, le tenemos que tomar el... ¡Ya, dejar ese de arfo, mierda! ¿Cómo haces eso? ¡Con la R! ¿Y cómo hay más güeyes que hacer? ¡Ah, con la W se salta, güey, güey! ¡Sí, po! ¡Oh, depare allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora sí, estoy agarrando el vuelo ¡Ve, levanta, depare! ¡Ahí sí, güey, ahí sí! ¡Ya, deja de resistir al fútbol, mierda! ¡Ya, oscureo! ¡Puta, este conchito, güey, güey! ¡Ahí va! ¡Ya, ya! ¡Ya, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, güey, la estamos... ¡No, estamos de pana, güey! ¡Oh! 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 ¡No, estamos... ¡Conchito, güey, güey! ¡No! ¡Hijo de puta, güey! ¡Ya, se reinicia! ¡Dale, dale! ¡Ya, estamos, estamos todos! ¡Ya, ladrón, listo, güey! ¡Dimo no se queda pegado con las manos! ¡No sé por qué! ¡Estamos a tirar la hueá, güey! ¡Buena! ¡Hola, chat! ¡Fue en el chat! ¡Han llegado tarde, gente! ¡Han empezado! ¡Déjame, paramos! ¡Vamos, conchito de mare! ¡Patrás, patrás! ¡Mirá, tígate patrás! ¡Tígate patrás! ¿Cómo, cómo? ¿Por qué patrás? ¡Mirá, tígate patrás! ¡Porque atrás hay una zanahoria! ¡Ven, ven, ven! ¿Ya, eh? ¿Pero te puedes despegar o no? ¡No, no sé! ¡Por qué estoy pegado siempre! ¡No, no, no! ¡Es que debería poder despegar Pugón! ¡Mirá, no se puede! ¡Mirá, no puedo! ¡Oh, shit! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No hay zanahoria patrás, Pugón! ¡Vamos ahí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Estamos, estamos! ¡Chit! ¡Salto, salto, salto! ¡Ah, no era yo! ¡Sulor de raja! ¡Sulor de raja! ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Está hilo rezando! ¡Eh, la zanahoria! ¡No! ¡Ah, ya no sepa que son sí, güey! ¡Vale, la otra medalla! ¡A ver, ven, ven atrás! ¡Chucha, soy yo, güey! ¡Soy yo! ¡Soy el rosado! ¡Está weando! ¡Ven, ven, atrás! ¡Ven, atrás! Bueno, la primera zanahoria de todo el juego ¡Vamos! ¡Ah, no es tomable! ¿Vas a que llevarla? ¡Ah, que ya tengo que tomar! ¡Ah, te estoy culiando, mira! ¿Y cómo se toma, güey? ¡No, mierda! ¡Ay! ¿Cómo me pegáis, güey? ¿Qué es eso? ¡No me puedes pegar, güey! ¡No me puedes pegar! ¡Tiene que dar una tecla, espérate! ¡Viene la tecla, cuál es! ¡No, no, no! ¡No hay cómo ver, güey! Tiene lo de agarrar puesto ¿Y cuál es lo de agarrar puesto? ¿Cómo? Me dijeron que tengo el de agarrar puesto ¿Y cuál es lo de agarrar puesto? Es que, güey, sí, no me dejáis de agarrar ¡Sale mierda, güey! De hecho, creo que yo nunca te agarro ¡No, yo nunca te agarro, güey! A ver, suéltame Aprender mayúsculas No puedo Pero es que tú me tenías agarrado, güey Oscar, la zanahoria ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¿Cómo, cómo? En el block mayús puesto Sí, sí, sí ¿Y ahora me dejo saltar, güey? ¿Te dejo saltar? Sí, así Con la W Ah, ya sí Vamos ahí Ah, bueno Esta vez es como el Este es el Pogo Stack, mira Sí Estamos, estamos Pogo Stack Vamos ahí ¿Ya? ¿Y el block mayús entonces, güey? A ver Sí, el block mayús es para agarrar Sí, sí Tienes que agarrarla Tienes que dejarla puesta Tienes que dejarla puesta El block mayús Actigado Agárrala, agárrala Agárrala La debería tener No, no me dejas tomarla, güey Qué raro Chad, ¿cómo se hace esta mierda? Alguien sabe, güey, pero Hombre, ven a ayudar Mierda Ah, no El chief El chief El chief te agarra El chief agarra ¿Cómo se hace? Vuelve, vuelve Vuelve Porque le va a jugar Oye, el tempura huele a mierda Cuando ya no lo estáis comiendo No, qué hueá ¿Qué susto estoy comprando, culiao? No, no, no Es que se mezcló con un perfume Que se me rompió el perfume hoy día Y se mezcló ese olor Con el que hay en la casa Con el tempura calentito Y huele a pego Ya, bueno Voy a tomar el agua Espérate ¡No! ¡Te voy a caer! ¡Te voy a caer! Espera, espera Y ahora sí Debería estar ¡Vamos, culiao! ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos! Soy un conejito, güey, no soy un conejito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Vale! ¡No! No, la tengo, la tengo ¡Ayúdame a mí! Espera, espera Ya, dejo la hueá acá No, está bien, está bien Espérate, espérate Voy para allá ¡No! Está bien, está bien Deja tomar la hueá, no ¡Naaa! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Le hicimos devana ¡Qué rico, güey! ¡Buena! ¡Clim! Ya les puse más emotes de guagua Para que roleen devana Prolear de guagua ¿Te puedo tomar y tirar la concha y tomar o no? A ver, espera Quiero que sí A ver, déjate ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, era yo! ¡Vamos, no! Ahí, te tomo y te tiro así ¡Pah! ¡Oh! ¡Ah, te hemos culiado! El Happy Wheels, culiado Happy Wheels PewDiePie 2012 Buenos tiempos ¡Potena, güey! Hoy aprendes a saltar, pues, mira ¿Sabes cómo que juega a Roblox? Que aquí nadie me dijo que jugara a Roblox Está mentiroso, güey Roblox es bueno, güey ¿Cómo va a ser buena esa, güey? Mira, el Roblox es un juego para niños Yo no lo respeto Porque Roblox es como puras versiones de juegos culiados Que son buenos ¿Cómo? Mira Es como ¿Qué tenés de bueno en Roblox? ¿Parkour? Juega a los Counter Está mil veces mejor ¿Qué tenés? Esa güey que parece Counter Juega a Counter Animal ¿Qué tenés de bueno en Roblox? Que sea original No Esa güey va a adoptar Y va a rolear Quiere una guagua Bruh No, gente Roblox solo es bueno Si es muy menor de edad ¿No te gusta el Roblox? No, odio el Roblox Me da cringe el Roblox Entonces no voy a hablar con Rodney Roblox No sé Es que Rodney sabe lo que está haciendo Rodney es vivo Puro que gana ¿Cómo que chat? Se llama a no tener dos años No, estoy diciendo Edgy Ahí estoy diciendo Edgy Cuando dijiste eso Eso será Edgy Si, bro Cualquier güey que tenga más de 20 No juega a Roblox Yo juego ¿Cuándo? Juega a Roblox ¿Cómo vas a jugar a la ruleta rusa? ¿Cómo vas a jugar a Roblox? Juega a la ruleta rusa Nah Si Vale, ahora Calculo ¿Cómo que Edgy? ¿Cabes de tonto? Ah, déjame tranquilo Oye, ¿me dais cuenta que me abandonaste, culio? Si, que quiero ver si nos da medalla Por eso estoy haciendo esto ¿Cagaste? ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer entonces para atrás? ¿No hay? Sí, tiene que haber Pugan A ver No, te saco, te saco Buena, buena, vamos Acá abajo tiene que haber algo, ¿no? Buena Acá cura gente con hijos, sí, gente ¿Y cómo chucha? Espérame Buena posición esa Esta posición El helicóptero Ya, mejor Esta mierda, güey Vamos, pata en la raja Culeo, mírame, mírame Culeo, soy el Tomás González, mírame, Culeo ¿No te queres? Mira, Culeo, mira, soy el Tomás González, constituyente Sí No, cagaste ¿Pero por qué receteaste, güey? ¿Cómo se pasa esta mierda? Yo receteé para Ana Tú receteé sin preguntar, ¿eh? Tú eres sin respetora, güey No hay nada que no hay consentimiento ¿Cómo? No sé, güey No sé, ¿cómo lo tendré que recetear todo? En el LAN, estamos jugando LAN No, me morí, güey Ya, güey, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos con todo Uh, culiado No, te salgo, espérate Y ahora sí Oh De pana Nah Clean Vamos Oh Uh, salte de pana, culiado Oh Oh One, ya le sé Oh, shit Nah Ah Creo que no sé Y aquí es para dónde Creo que es para abajo No, espera Espera, espera 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 ¿Será como muy para allá? Sí Ah, no, acá acá ¿Cómo, cómo? Yo creo, güey Nooo La zanahoria, güeyon Qué chuches Nooo Me estamparon No me llevo a la cuna, eh Puta, pero lo siento, güey Te quedaron en el tablet ¿Quién dijo eso de liiiiinnn? Concha, güey Uh, había el gordo ¡Ay, va para abajo! Va para abajo, va para abajo Concha Me tiraste, tiraste un peo Tiene que haber como un buen abajo y uno arriba, ¿o no? No, 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 no Ahí Ya, yo voy para arriba Yo voy para arriba y tú andas abajo Ya Tírate un peo y otro atajo Ya, ya, ya Concha, no, anda arriba No te quedo, dragón Puta Vale, ahí Vamos Oh Ya, culiado Mira, mira Los circense Los tachuelas Vamos, dale No No, güeyon Es que acá Ahí está la zanahoria, güeyon Hasta ahí A ver Deja de probar yo entonces, güeyon Uh, what? Concha Ya, acá Es para acá jugar Yo la Con la estaleo No Ya, vamos los dos por arriba, güeyon Vamos, vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Puta, ya voy por abajo A ver, pero déjame Déjame No lo puedo salvar así como A ver, espera Así, mira Ah Uh, what the fuck No, te mandé a la mierda El trazo de la chico Estamos, estamos, estamos Esto se me tiro para abajo Me tiro para abajo No, la caí Es por tanto No, no, porque la zanahoria, güeyon Esto se tiró en la zanahoria La segunda que hace Porque la que tiré yo se me fue Ya viene Espérate, espérate Déjame calcular bien Ya estoy bien Estoy listo Nooo, me caí No deja ver qué Queda acá A ver Ah, ya, acá, acá Puta, no sé Ah Es difícil, wey ¿Cómo pongo moto en el celular? Te recomiendo ver el chat, no más cuando estás en el celu, wey Te recomiendo poner pantalla completa Es harto más difícil interactuar cuando estás en el celu, wey Ya, wey Estos wey son big shangas Es un calor, wey El pop de performer Esa wey que era como El creepypasta más tryhard que existe ¿Cuál? El pop de performer Esa wey que era como creepy Pero era como... Esa wey Esa wey No, cacho, ¿cuál es el que estoy hablando? Puta, no le sabía El youtube, wey Ya, tengo la celular, vamos Uy, casi me muero, wey, espérate Wey, voy de a poquito, me tiro... Sí Te estoy esperando de pana, mira Ya, increíble Ya, ¿cómo hacemos esto, wey? Uy Intenta no morir Intenta no irte Puta, es que... Mira, ¿sabes qué? Tomame Uy ¿Sabes que lo voy a tirar para allá? Lo voy a tirar fuerte Uy, buena Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cada uno, cada uno, vamos Consigo... Está fácil, está fácil Oh, pasé Pase con cuidado Conche duere Oh, de nuevo No, bro, no resistí, porque estábamos de adelante No, si no se puede Porque se cierra el portal Ah, verdad Conche duelo, no vamos a pasar Está bien Tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien ¿Tengo que hacerlo bien? ¿Tomamos en cuenta la zanahoria o cringe? ¿Qué hacemos? No, dejémosla pasar Por hoy Sale, 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 sale Vamos La música tecno es cuando... Igual la quiero, igual la quiero con... Tecno, música tecno Infieles Este güero es como... Como de intro de youtuber Infieles Pero de Nintendo si, güero Le bajé porque estaba más fuerte que la chucha Tienda me robó Cuando quieran, güero No me peguís, coche duero Gracias, que te preocupes Buena, 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 buena Infieles en chilevisión Nunca, esa güe Era muy tarde, güero No, me cansabas No, me cansabas Me cansabas Me cansabas Me cansabas No me dejaban verte levantar Quizá era por infieles Si, porque capaz que tu viejo veías No, suéltame, moscurio Oh, Dios mío ¡Coche tu madre! Me empalé, güero Me empalé No, te empalaste, güero No, güero No, güey Ya brindí a hacer eso, güero Es como un burro La vea Hombre, güey Igual fue Alcanzé a ir Arriba del árbol A ver, espere A ver Buena, pasaste Pudala, güey Ah, igual, puh Te entiendo Vamos, vamos, curioso Espérate, que me quedé encerrado acá No, güey Estoy colgando el precipicio No, mora concha ¡Aaah! ¿Hay música? Si que creo que hay música Espera, deja bajar la música Que no escucho nada A la música del juego A ver, menú ¿Aló? ¿Alí? No... Ah, no, bro, da lo mismo Voy a ponerle la música Invadiendo el chat ¿Quién está invadiendo el chat? Un furo, güey Hola Está spamiendo Oh, fuck No, güey Te toca a ti, güey ¡No, peteo! Vamos Ya, pasemos la zanahoria Antes de pasarla, güey ¡Ahí está! Vamos ¡No! ¡Ya! ¡Nome, güey! ¡No! ¡Nome, güey! ¡Pedecido ser, güey! ¡No! Igual está vivo, ¿no? Te saco, te saco Espérate A ver, tíate Ponte ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Estaba triste! Estaba llorando ¿Cómo se llama el juego? Se llama... Conejo Se llama... Conejo Ya, güey, vamos a sila, güey Después la intentamos tomar Se llama... Happy Bonnie, happy... Bonnie... 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 ¡No! ¡Me caí de nuevo, güey! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Si la zanahoria no más, Juliado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Pase, güey! ¡Ya! ¡Pase, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¿Por qué decís... Te moriste? ¡Si! ¡Me he morido! ¡Chao! ¡No! ¡Chao, güey! ¡What! ¡Wey! ¡Ese güey le hice de pana! ¿Qué güey? ¡Eche, pero te moriste! ¡Vuelete re experto a la güey! Porque soy... ¡Toma Gonza! ¡Soy el bicho Gonza! ¡El Tommy! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera que estoy de la concha y tu madre, güey! ¡Me morí, güey! ¡Puuu! ¡Vada el culia, pero... ¡Vamos! ¡Ya la vamos a hacer, güey! ¡Yo creo que no he pasado para allá, eh! ¡Creo que nunca he pasado para allá, güey! ¡Espera! ¡Yo sí! ¡Yo sí pasé! ¡La güey mala, sal! ¡Está de pana, güey! ¡Yo lo disfruto! ¿Quién dijo que la guay mala? ¡Más rare, güey! ¡Me morí, culiao! ¡Pero creo que, güey! ¡Creo que cuando me moro igual me voy a salvar! ¡A veríte esto, güey! ¡Esto lo jugó el Rubio, güey! ¡Sí! ¡Cómo va a ser mala, güey! ¡Tu un millón de visitas, culiao! ¡Cómo va a ser mala! ¡Cómo va a ser mala! ¡Cómo va a ser mala si tu un millón de visitas, güey! ¡Cómo se lo ocurre, güey! ¡El Rubio juega jueguito de computadora, güey! ¡Gamer! ¿Qué anda jugando? ¡Tiene 30 años que hay a pagar los impuestos! ¡Puro que anda! ¡Oye, iDubs tiene 31 años! ¡No sabía, güey! ¿Quién? ¡iDubs! ¡Sí! ¡Cuper! Igual sé es como de 25 ¡Oh, no! ¡No te salvo, espérate! No, sí morí No, no, espérate ¡No, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, espérate! ¡Ya pico! ¡Ya pico! ¡Ya pico! ¡Qué rico! ¡No, pasé cagando! Puta mi cámar... Espérame. ¡Murió mi cámara, güey! Se calentó Mi cámara no está aguantando nada Le calentaste mucho el lente No, no, lo que pasa es que lo tengo al lado un foco Y el foco lo hace al lado A mi mi foco me da calor No, ya échale el foco Mi cámara está muy caliente Si está parando sola De repente Se va a salir humo por la cámara Se va a empezar a empañar y es humo Salud gente Por esos días malos Ahora no prende la cámara Ya hay que esperar un poquito Que la cámara se enfriara No, no hay que jugar a capela un poquito No, se había pasado Puta, no había visto Y había pasado hasta la zanahoria Puta la wea Eso te pasa por jugar 6 minutos Y ahí la tomé Che, tu mare Ya, espera La había tomado nuevamente Ya, ahora se arregla La tengo al tiro Puta la wea Mi cámara weón Que le pasa a esta mierda de cámara weón Cagó tu lente? Cagó la cámara entera weón Cagó la cámara entera weón Siempre lo mismo weón No excepto Lo tengo Es la mega Es la mega Es la mega No excepto No excepto Lo tengo No excepto para discutir Sale comprar una cámara más cara que la chucha con un lente Ah, no, 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 eso El lente es más caro que la cámara, por favor Sí, sí, sí No, no, no Debería que te quemó el lente con una cámara No, no, está bien Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a andar enojando por cuya? Hacerla bien No sabés qué Puta, culiado ¿Por qué no prende mi cámara? ¿Por qué no prende la cena de 20 de castigo, culiado? Ponete esa Estoy pasando, gente No sé qué mierda pasa Estoy pensando Qué raro, güey Se le frió algo adentro, güey ¿Salió de la quemado? No, no, espérate Se arregló Vamos, estamos Ahora está Ahora está Ahora sí, güey Pasa un tablo Vamos de a poco Vamos de a poco Ya, ya pasé abajo Estamos Chucha, me doblí Yo paso Conchito, me respete No, morí Vamos de nuevo Aquí le da mejor arriba Al tío a mí A mí, a mí, a mí Ya le agarra la técnica Conchito, madre Ya, te empujo Nooo Ya, vámonos Chau 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 Ahora sí te ponen Un fantasma Como los cacas Los cacas Que se frasan de Güey, no, güey Te moriste Te morí Te morí Le pigo en la columna La güey Te puedo agarrar Cuando esté muerto Sí Te voy a pasar igual Te morí Ya déjame ir a mí arriba Envidioso Envidioso Creo que tenía envidia, güey Está ahí, dale con cuidado Conchito, madre Chao, güey Ya, si es que iba a acabar en serio Ya, ya Oh, shit Casi me vio, güey Ya, yo voy por debajo Estamos, estamos, estamos Fuck Güey, lo peor Concha Chucha Ya, cámara Sin nada Pero estamos Cuidado Que venga esta güey Se puede a 3 Que venga ExodoPlay Es más difícil Que la chucha Sí, güey Pero Que venga ExodoPlay Uh, güey Ni sabía quién era Espérate Uy, güey Aprende para adelante Y pase Te van a ver Ahí está, güey No hay que hacer nada Sí, está al lado Y güey La caca Estoy hablando del sushi Sí, sí, sí Huele a peo No Me he tomado 2 litros de agua ¿Qué otra güey? Acá termina no No Sí Y acá termina Por contarlo Ahí termina así Vamos al lado Igual no debería ser difícil Si es el del 7, ¿no? Sí De la parte 1 Buena, buena ExodoPlay ExodoPlay no está acá Gente, Exodo no nos ve A nosotros Que nos va a ver Pura envía que tiene él Que no nos vea Que nos grite Cache gente No, me salió Ya, está re fácil Mueve Vámonos Ok Cache que abajo No hay que saltar nada Hay que apretar para el lado No, no es Y acá ahora sí Finchang Ah, me acabo morir No, pues era así Mira Mira, acá abajo Bueno, aprieta para el lado No es Y pasa ahí Chucha, salva Culeado, tómame y me tira ahí No, 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 no De la pata De la pata De la pata ¿Qué es ese spam? Cristian soy fascista Yo ni amoy el Miguelito Oye, conche No, ya estoy bien ¿Qué es esa mierda? Oh, conche Tumare que se me mató Espera, mira, mira Así Y después tú caí Suéltame No Espera Oh No Te salvé, Culeado De verdad No, espera No hay presidente En Haití Está el debate ahora ¿Qué debate? Presidencial Presidencial Una batalla de rap La única forma En que vea esa mierda Está el cast Están todos esos muchachos ¿Y qué van a decir? Voten por mí Y todos van a decir eso No Yo voy a matar La delincuencia Y usted es comunista Usted es comunista No hay que venir ahí ¿Cómo se llama? Se dijo Culeado Que es como de bigote Diez comunista No sé El 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 viejo Culeado Ese Sí, porque Dice Estuvo antes La presidencial Espérate El exo dijo que no Fer, ¿cómo se llama? No, no, no Alfredo No Se llamaba Artes 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 El viejo Culeado No, si lo Los comunista Toma, mira, mira Pá No Júdala Oye Vamos a estar tres horas acá Espérate 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 Empieza y termina nuestro contenido Bueno Vamos de ahí Nice Oh Nada, la hice Buena, buena, buena Ya, ¿sés qué pasa tú primero? Yo no confío en mí Déjame, déjame probar Dame a mí No, suéltala tú Suéltala, suéltala Pero Tienes que tirarla Espera, espera Ahí Ahí Y ahí Espérate Sí, ¿dónde la tiré? Tiro, uno Vale, tres Dos Tres Comunista Inbécil Inbécil Ay, que me muero Me hace que voy a intentar pasarnos algo en ti A ver si hay algo de ¿Tiro yo la zanahoria? Oh, fuck Oh, fuck Weón, ¿sés qué? ¿Y si te pateo? Espérate ¡No! ¡Tu madre! Espérate Uy Uy Ya, ya, sí Queda ahí, queda ahí Chup O sea, la hueá Guleado Ah ¿Qué le pasa hoy día, Chad? Está re loco, güey ¿Qué le pasa, guleado? Uno, Chad Uno, Chad Quiero ver el delay Uy DC Marvel Nah, ya, ya, ya O esto es que me hago pis No hay nada de delay hoy día No hay delay hoy día No hay delay hoy día ¿Para qué te vas a darle? Espera, deja ¿What? Ya, hueá Ya, yo pasé Yo, no, 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 espera ¿Paso yo? ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? Me voy a ir al frente ¿Pero no te chupetió en la hueá? No, es que me caí antes Chupé la mierda Chupé la mierda Uh, 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 tómame Tómame Vete, vete No, no, espera ¿Es posible, Logan? Ahí, ahí, de la patita Ahí, tómame Me suelto Vamos Vamos, vamos Vamos Muéete un poco Muéete con la lente, Logan ¡Eso! Haz eso Eso es todo roto Eso es todo roto ¡Oh, oh, oh, oh! Ya, lo arreglamos La huiamos Espérate Ya suelto No puede ser tan difícil Vamos, vamos Estamos, estamos No puede ser, Logan Hay que pasar la... Bueno, no poníamos el juego Podemos pasarlo en la hueá entera Vamos, juegamos ¡Buena! ¿Quién te parece el juego hasta ahora? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Está bueno Es el sonido del buga Ese del buga, sí Esa es la referencia y una erección ¡Uh, mira, mira! Arriba hay algo Creo en la zanahoria Una referencia y una erección Sí, bueno Una erección de los 60 No es cualquier erección ¡Oh, se me paró! Boing ¿Cómo? ¿Se me paró? No, una mujer Boing ¿Una mujer mostrando escote? Una mujer mostrando tobillo Sí, porque mostraban escote Y la metían en la cárcel Bastante horrible Sí, porque era prostituta Bastante horrible, amigo Me decían prostituta ¡Uuuh! Buena, buena, buena No había nada Nos baistearon No había nada ¿Está eso? Era para probarlo ¿Cómo que 99k seguidores Acuerdan de tener como 70 ¿O no? Ya dejen de inventar Porque les gusta inventar ¿Cuidado que está la zanahoria ahí? ¿La veis? Sí Ya, toma No, tomé el chomp Uy, uy, uy No, la vea No, la vea No, la vea ¡Conchitumere! ¡Chitumere! ¿Cómo era la wea? Intenté voy a hacerlo de nuevo Ya, ya ¿Cómo nos teníamos agarrados? La vea como 7, 7, 7k de seguidores ¡Sí, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí, dale, ahí ¡Oh! ¡Nos culiaron! ¡Conchitumere, culiado! Erección con Dorito La yayita, la mea raja Yayita, mea raja Yayita, mea raja Yayita, mea raja La yayita, mea raja ¡Ah! ¡Oh culiado! Me dio calor, pues ¡Tío, me va a morir! ¡Ah! ¡Te estresaste! ¡No, no! Me dio calor, no we Deben ganas de hacer pipí ¡Ah, no! Deben ganas de hacer pipí, pues Deben ganas de hacer pipí ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡Gárame! ¡No, de salvo, de salvo! ¡Espera! ¡Queda ahí! ¡Ya! ¡Suelto! ¡Me tiene un peo! ¡Pap! ¡No! ¡Oh! ¡Ya! ¡La de nuevo! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Aúno, aúno, aúno! ¡Cuando vaya para allá! ¡Ahí dale! ¡Dale, dale! ¡Pap! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No, no no! ¡ョcastle, no culiado! ¡Hier! ¡Hier! ¡No culiao! ¡Nos estás matando! ¡Muete tu! ¡Muete tu! ¡Muete tu! ¡Ya! ¡Cuando vaya para allá! ¡Ahí sí! ¡Muete tu! ¡Muete tu! ¡Muete, muete! ¡Oh! ¡No, sé bole, de salvo! ¡No, nos está enterrado! ¡No! Jajajaja Jajajaja Quiero un 0.5 de sexo Ya lo siento, no se puede llegar Se fue a mi lado, y si lo carreo a ver Va a carrear nueve No dicen las reglas del juego que no lo puedo llegar Se que... Se que lo paso solo Yo le digo Se quiere llegar a la moda y decir Oh, que paso, lo pasamos Yo le digo si, fijate que si Lo pasamos Siento ayuda Lo pasé solo Para que veas que soy una mujer Independiente Ya, cuidado Es que estamos en guatón, estamos en guatón Estamos en guatón, esperen Voy, voy, voy Voy, voy, voy Jajajaja De pana Let's go, let's go, let's go, let's go No le cuente el almohad No le cuente el almohad No le cuente el almohad ¿Cómo? Ganamos ¿Me tomaste y ganaste? Sí, la quería hacer de nuevo Buena No, 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 vale Vale, vale Hola chat Hola chat, ¿cómo estás? Supongo que estuvo bueno Supongo que estuvo bueno Supongo que estuvo buena esa shit Estaba caliente en el estudio Recién Ya, vamos muy Oscurio Vamos 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 Buah Ah no, es que sea la sola eso Si, si, si Ya, ok, muy bien Conchi tu madre Esa mierda Moriste Bueno, estoy agarrando el Conchi Jajajaja Que te agarra el árbol Un monoculio Un monoculio Un monoculio Bueno, ya le tome Le tome todo lo que gusta esta mierda Oh Supongo que esta fácil ahora Oh Oh Mujer en los noventa Osea, los sesenta Poing Oh You know Nooo Nah Que bro, que bro Que bro Increíble Que crack Que crack Que crack Ferran flow el crack No, Ferran el crack Fumando crack Muy guay Que meme, curioso Ferran fumando el crack Mira, mira Siiii Bueno, tengo todo papeado Este juego Todo pape Yo hice este juego curioso Si Si Pero Puta que soy un bueno 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 Cacha, mira Nah Que le den por culo A las zanahorias Voy a ver Que me gusta mierda A ver Estamos, estamos Te moriste Mmm Como te moriste Pasé Ah no wey Si, te espero allá en la meta Vamos, vamos No, no, no Jajajaja Tucha Me da Ta bien Ya no pasa nada Ya no pasa nada Ya no pasa nada Bueno, no pasa nada Buena Que no pasa nada Buena No pasa nada ¡Oh, Dios mío! ¡Bam! ¡Fuck! ¡No me voy! ¡Estamos! ¡Espera, espera, espérame! ¡Sí, te espero! ¡No puedo salir de este bucle! ¡Espera, deja basármelo para que te tire la cámara a ti! ¡No! ¡Espera! ¡Uy! 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 ¿Quién eres tú? ¡Uy! ¿Cómo? ¿Qué es esa pregunta? ¿Quién eres tú? ¡Búscame en Google! Crítame en Javier Martínez Araya ¡Vas a ver exactamente quién soy! ¡Oh, necesitamos más o no! ¡Sí! ¡Me gusta la weá! ¿Y qué nos falta? Nos faltan zanahorias A ver, vamos al menú ¿Qué weá? Necesitamos once monedas ¿Cuántas tenemos? Diez Y tenemos las monedas en todas las weas ¿Qué más que...? Ya, zanahorias a la primera Tampoco puedo ser tan difícil Ahora que sabemos cómo se fue la we Vamos a hacer la primera ¿Era atrás o no? Sí, estaba atrás Estaba atrás viniendo a buscarla ¡Cóndate chucha! Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Dale, dale, dale Vamos Vamos, vamos ¡Sí! Capaz que el oro nos pidan 12 El número es chistoso El 3 El 11 Me chupitieron Voy Ah, tengo que saltar que soy weón ¿Qué gaste con el 10%? ¿Lo probaron? ¿O no lo probaron? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? El cuarto retiro No sé, amigo No sé, la verdad ¿Viste el 10? Sí, yo weón ¿Cómo, cómo, qué? ¿Puedes decirte el número 10? Sí, weón Buena, buena, buena Es que bloqueamos, colega Escucha ¡Oh! Conchito madre Te moriste atragantado por un espino ¡Oh! 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 ¡Nah! Los circenses Sí, weón Eso ¡Oh! ¡Uuu! ¡Ciel a mierda! ¡Shit! ¿Y ahora yo cómo paso? ¡Paso acá! ¡Buggers! ¡Buggers! Espere, espere, espere ¡Uno! ¡Oh! ¡Está bueno, weón! Espere, espere ¡Oh! ¡Pase! ¡Uy! ¿Cómo se le ocurre, weón? ¡Buena, buena! ¡Pase! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sí! Se cerró el este ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy 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 bien! ¡Harto ma emotes que en Twitch, weón! Si o no, chas, ¿ustedes en cuenta que usan más emotes que antes, weón? ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí pasé, nice ¡Opa! ¡Cristian, no soy fascista! Con el agua del miguelito, por favor, weón ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Pasé! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡El final! ¡Qué paja, weón! ¡Qué duele la nuca! ¡La concha de tu madre, weón! ¿Quién para culiar? ¡Oye! ¡Póngase el diablo! ¿Se va a poner... ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¡Nashe! ¡Mega nashe! ¡Nashe! ¡Oh! ¡Me meto un cántico, weón! ¡No lo puedo gritar, sí, weón! ¡Un cántico militar! ¡N-A! 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 ¡S-H! ¡N-A! 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 Porque somos tan pesados, estábamos tan... ¡No! ¡No, weón! Anashi. Anashi. Pero salva a mí, vos mierda. Ah, no, me salvo Sol, mi... Me morí igual. Traigan mina rica. Traigan morras chidas. Es el meme allá. ¿Qué pana? Oh, oh, gateón. Traigan morras chidas. ¿Viste que fue una arma de la T? Sí. ¿Qué pasa por ser planet? Se lo merece. Se lo merece, el perro culiao. Se lo merece, según sé qué. Se creed y el perro culiao, se lo merece. Ahí se lo merece. ¡Le tenía que tocar! Ese es donde se instala él, weón, en Twitter. Ese es el cuente, lo tenés que pillar, weón. Ya vamos ahí, acá, subí acá y nos abrazamos, weón, y la weón nos pega. Sí, sí, sí. Tanto que decía la N-Ware en Twitter. No, no, espera, espera, tengo que estar ahí, ahí. No, no, espera. Cuchito, ya dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Noooo! ¡Uy! ¡Ade pan, a pan! ¡Noooo! Casi, weón. ¡Faak! Fernanfloo tenía un chiste racista, weón. Sí. Lo viste. Sí, hay harta persona. Lo investigar era real, weón. Dijo hasta la N-Ware en un video. Mire, creo que en comentarios antiguos nadie, nadie, nadie. ¿Tú tenés comentarios, weón, weón? Sí. Sí, pero bueno. Y en video, no, ni siquiera en Twitter, porque Twitter ni lo sabía. Y de hace un año nomás. De hace una semana, culiao. Sí, po. Mi madre me llega conmigo como veinticuatro años. Sí, weón. Sí, weón. Sí, el weón Michu. Mira. ¿Qué dice el weón Michu que lo vayan tanto? Eh, le pedía... Le pedía como a... No, es muy turbio. Pero es real, chaval. Es real que le pedía a menores de A que... Pero él supuestamente no sabía que eran menores de A. Ah, me morí. ¡Me salvé! Pedía weón rara en chatruleta, amigo. Ah, ya, ok. Pero cuando hacía los videos, po, weón. Ah, no soy weón Michu entonces. A mí nunca me gustó weón Michu, claro. A mí sí, yo lo seguía caleta, man. No, a mí no, no me gustaba. Vamos. No es que lo puteara acá, es que lo viera, pero no me gustaba. ¡Oh, cómo me gustaba! ¡Puta la weón! ¡Puta la caga una, la caga el otro, weón! ¿Sí sabía? ¿Y cómo saben que sabía? Esa es mi pregunta. ¿Cómo saben que sabía que eran menores, weón? ¿Qué le decían? ¿Qué le preguntan? Weón Michu decía, ¿qué edad tienes? 14, vamos. Esa era la interacción. ¿Qué edad tienes? Soy un feto, teta. Así, ese era el... La teta. ¡Wah! Estoy siendo enfadado, weón. Oye, estamos pegados en esta, weón. Estamos pegados, no pasa. Yo llevo como más de 30 minutos. ¡No! Ah, no, estoy muerto. No estoy... Espera. ¡Conche tu madre! Oye, no, no. Mi espina... Mi columna. Metallica, zeta, zeta. A ver, escuchame un tema de Metallica. A ver. No. Bueno, escuchame un solo tema. Es que yo de verdad no he escuchado nunca un tema de verdad de Metallica, weón. A mí me gusta. ¿Por qué se me muere el Spotify, culiado? ¡Qué lata, weón! Págalo, weón. Págalo. Esa es la respuesta. Págalo el Spotify. No, si lo pago, weón. Si lo pago todos los meses, weón. Estos hijos de puta me dejan sin servicio, weón. Ya como si fuera la lula, weón. Puta, me voy a enojar. Pasó la weón, weón. Me voy a enojar nomás. Aguante los charros del humaco. Si no pasamos esta weón, no vuelvo nunca más a YouTube. Dale. Dale, dale, dale. Me voy a enojar, culiado. Y me quedo sin pedo. Ahora. Y me voy de streaming también. También, con el cierre la weón. Chao. ¡Oh, va! Pasé. Vamos. Me quedé como los verídicos. Weón, si la hemos pasado, me quedé así, culiado. Chao, pasé. Ya, vamos, weón. No puede ser tan difícil, weón. Es que no puede ser, weón. Ya. ¡Oh, no me huipo, weón! ¿Cómo hay? Yo me voy a matar, weón. Yo la había pasado, weón. Yo me voy a matar. No más conchito, weón. Yo... Sinceramente, weón. Pero el weón, te has muerto más tú que yo, weón. Sí, pero es que... Espera, ese uno la pasa, ese el otro la pasa, ese. No. Buena. Buena, yo... Esa vendría que hartú, weón. Si yo soy el discapacitado acá, yo no... ¿Quién es el discapacitado? Es una moneda. Chao. Qué buena. Te voy a afunar, weón. Yo voy a ser el Dallas de Chile. ¿Ves a ser el Dallas? Sí. Voy a afunar a todos los youtubers. Tienen que hacer una plataforma que se llama Stardust. Bueno, le aplico una, weón. Un plugin, weón. Con tres plugins de WordPress te dejo palpico. Te dejo palpico, weón. Te hago el Facebook nuevo, conchito. Espérate, vamos, weón. Es la weá página culiada. Para hacer de tres días. Weón, weón. Es una weá, weón. Este stream está para el hoyo. Pero partimos re bien. Eso sí. Está indecente el stream. Está indecente. Está asqueroso, weón. Weón, me compré una botella. Está indecente. Casi un litro. Me compré una botella para rellenar. Le doy el chat, weón. Ya, weón. Venga, para acá nueve. Voy a intentar pasar. Déjame la vuelta. Esperame, esperame, esperame. Ah, chupame el pene, weón. Hijo de chupame el pene. Chupame el pene, weón. Chupame el pene. Y vos que no me pegáis ni patado, weón. Cacha, cacha. Mira cómo paso. Estamos salvados. Let's go. Me da pena el mito. Es porque sube fotos de su internet. Que funciona como la callampa. ¿Y por qué? ¿De dónde es ese culiado? No, que es de un buen sector. Es que anda con internet de mierda. No, no. Pero es que. No es que. Es que vi en un buen sector de Santiago. El cableado sea bueno. Depende del cableado. Debería ser culiado. ¿Cómo se ve? Yo recién tuve fibra óptica cuando me cambié. Poc, weón. Oye, hay algo arriba, mire. Ah, no, no. Es otra etapa, creo. Sí, sí, sí. No me apetece. Déjame. No sé. Bueno. ¡No! Bueno, estoy listo. Bueno. ¿Viste la foto que mandé? Estamos, estamos, estamos. La última que mandé. ¿La foto de qué? La foto de WhatsApp que mandé la última. No, no vi, culiado. ¿No viste el cielo? ¿Cómo está en el streaming? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. La pasó, mojón. No, acá hay esta wea, weón. La pasó. Uh, pete. La pasó. Por fin, weón. Sujera este que hay ahí. El rechopigo, weón. Buena. Por fin, weón. Fogata de echar por esa mierda, weón. Necesitamos 15 monedas. Sí. Qué chucha, ya. Weón, tomemos la zanahoria. No más, fúcon. ¿Viste la foto que mandé o no? No. Espera, estamos en el mismo streaming animal. ¿Cómo son? Ve, anda, ve, la. Espera, pasamos esto a ver. Le puse un pie de foto también. Búscala tú, a ver, déjame, buco. No, ya. Uy. No está, no está. No está la wea, weón. ¿Dónde la mandaste, weón? Al WhatsApp del grupo. Ya, aquí. Esa foto, weón. Pero si es verdad. Esa foto. ¿Puedo decir que lo quiere? No, no lo diga ahí. Y eso que... Eso está en las redes sociales, eh. Chao, Benzo, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, weón. Buenas. Buenas noches, weón. Chúvalo, entonces. Ah, ¿por qué le tiramos de nuevo? Lo reciclamos. No, ha sido otra. No, ha sido otra. Vamos. Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra. Uy, ya, ué. Porque no es tan fuerte. No, yo voy a entrar. No, yo voy a entrar. Salta tú. Vale. Espere, espere. El día de Gaspi no lo he visto. Está bueno, weón. Está muy bueno. Lo está, restar. Uy, es un juego exigente, eh. Me cago. Me aburre eso. Sí, no, me gusta eso, eh. Lo voy a reembolsar. Después de jugar dos horas en la weón. Juegos de la weón. ¡Buena, weón! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, weón! ¡No, weón! Espam nae nae. Ese me gusta espam nae nae, weón. Ese es bueno, chas. ¡Eee! El nae nae. Pero espam nae nae es mi favorito, weón. Ya quiero una guagua. No, ya tienen guagua bailando, weón. ¿Qué otros emotes puse, weón? El emote. Mi pan. Su, su, su. Miau, miau, miau. ¿Todo 15 o no? 14. Uno más, uno más. Uno más, uno más. Saltó a la mierda. O sea, es que vamos a tener que empezar a tomar las zanahorias. Sí o sí, weón. Porque igual las piden. ¿Para atrás o no? ¿Es para atrás esta? No, no es para atrás. Sí, vamos a tener que tomar las zanahorias. Sí o sí, porque si no van a andar como unos weones. Como que me he ido a sueño, weón. ¿Hido a sueño en juego? No, no. Quiero mucha exigencia, weón. Mi cerebro no lo capta. Que soy streamer yo, weón. No me digan, weón. Acá está la zanahorias, weón. No lo puedo creer, weón. Pues déjame tomar. Weón, empecé ladito hoy día con unas ganas de comerme una hamburguesa triple con chico madre. Me quiero puro morir, weón. ¿Pero ya he hecho ejercicio? ¿Qué es el Marcelo? ¿Qué dice Marcelo? Marcelo, sé que Marcelo debería destacar su mensaje, culiado. ¿Por qué? Debería usar su poder y destacar su mensaje en todos los chatos, weón. No, weón. No, weón. No es más ejercicio, weón. ¿Cómo vas de eso? Es como un tiempo record, a ver. A ver. Ah, vamos al nuevo, weón. Sí, vamos al nuevo. ¿Cómo? Ya tenemos 15, weón. ¿Qué hacemos ahora esto? A ver, lo que vas que ando para abajo, a ver. Aquí sí, weón. Ahí sí, weón. Ahí está, weón. Ah, aquí hace frío. ¿Cómo que me voy a dejar los FPS un poquito, weón? Oh. Te aguanta por esto que te matas. ¿No? No. Nada, va a ser el primero, weón. Tiene que ser como fácil. Conchito, weón. Mierda. Pero tenemos que caer bien. Espera, espera. Tiene que caer, culiado. La hice. Buena. Buena. Conchito, vale, weón. Ah, no, 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 weón. Me salvo solo, weón. Buena, buena, buena. Cuidado, cuidado. Oh, shit. Es fan terror. Es fan terror. No sé, weón. No sé, weón. No sé, weón, culiado. Dos monedas. Vamos, vamos. Está bueno ese... Mira, mira. Voy a hacer una, weón. Espérame. No, no puedo ir para atrás, weón. Cuidado. ¿Qué pasó ahí? Me caí. Conchito, vale. Chao. No, mi weón. Oh, oh. Buón, ya le hice a los saltos. Estoy de vana, weón. Espérate. Puta la weón, weón. Ah, no estoy muerto. El que estoy. No, no estoy muerto. El que estoy. Ya, estoy muerto. No, no estoy muerto. Ah, un truquito de hielo es ponerse cuatro. Mira, ahí me dijeron. Sí, sí. Ahí, caché. Hay gente experta. Siempre hay gente experta, guleado. Ponte cuatro y ahí, bra. Dale. Buena, weón. Cacha. Estamos. Acaba un weón tirar caja de LOL y su llave y tiene una clave aquí. LOL. Juliado paleteado. ¿Cómo? Tiró una clave de LOL. Oye, qué buena es esa weón de ponerse en cuatro, weón. Weón, te tira la... Mira, mira. Mira la weón, lo que. Oh, espérate. Buena. No, espérate. Pasé. Mira esa weón, eh. Nah, weón, jackeamos. Juego culiado, ven. Espérate. No, me caí. Oh, shit. Me mandaste a la mierda. Dale. Dale, dale, no, ya. Dale. No. Uh, fuck. Buena. Ay. Pasé. Cuidado. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ven. Uh, concha. Dale. Dale. Pero hace, hace, hace besos, vayamos, weón. Tírate, vayé. Suéltate, suéltate, suéltate. No. Bien. Puta el ponche de agua, weón. Fuguleado, que no, weón. Es que igual... Igual me gusta, sí. Sí, está bueno. Espérate. No, no, puta. Ah, ya weá, don. Ah, ya weá, don. Chetumpe. Oh. Disculpa, weón. Disculpa, weón. La gocha de tu padre, weón. Cacha, pasé. No. Yo ya estaba muerto, weón. Qué buena, weón. Cacha, pasé. Está en red. Pasé. Buena, pasé. Chao. Oh, cuidado. Bruh. Ah, qué hace. Nah, soy Tomi González. No, me weí. Ya, estamos frugueando, weón. Estoy cachando que estamos haciendo por abierda, weón. Ve, 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 ve. Tomo, tomo, tomo. No. Superman. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Chao. Mira, me voy, chao. Así. Uh. Pasaste. Moriste. Te moriste. No, no, no. ¿Cómo? Yo pasé. No, yo pasé, yo pasé. Buena. 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 Ya, tenés que tirarte en cuatro, mira. Sí, sí. No, me morí. Oh, te acudió, justo iba a bajar. Por coche tu madre, weón. Ahí pasamos. Ah, pa. Ah, pa. Aquí. No, me voy. Ahí nomás. Oh. No, no. Buena. Me duelen los dedos, culiao. De tanto apretarla, weón. Ahí pasé. Full soya, culiao. Ahí. Estamos. No, pasé cagando. Ahí pasé. Ya. Buena. Aquí te hacen cuatro, mirá. Vale. No, pero espérame, weón. Chao. Hay que ir. Y la zanahoria, ¿cómo llega como arriba? Adelante, adelante, adelante. Buena. La zanahoria está arriba, ¿la viste? Silencio, silencio. No. Joder, el mono cree. ¿Cuánto me duele la zanahoria está arriba? No sé cómo lo tenemos que hacer. Silencio, silencio. A ver. ¿Cómo será? Qué bueno. A ver. Cuidamos aquí. Así. No. Dale, bueno. Ya, ahí estamos, estaba listo todo ¿Lo tomaste? ¡Como me morís, muleado! Te moriste, moriste, po Ya, ya, mule, acabó el avión, bueno Ya acabó el avión ¡Fuera! ¡Mutana, muleada! ¡Muleado, muleado, muleado! Concha, concha, culo, teta Ay, está convulsionando en el hielo, muleado Espérate, espérate ¡No, te salvo, espérate! Estoy jugando, se me fue con la mano Cacha, pasé, morí Pasé, salto, me voy, ahí, de pana, me doy vuelta ¡Uy! ¡Nada, fue salvá, muleado! Circúso, ahí Dale, dale No, no, espérate, espérate ¡Muy, te voy a tirar para arriba para que toméis la hueá! ¡Muncha! Toma la hueá Te voy a tirar para arriba, espérate Ponte, ponte para que te pegue la pata Dale, dale Espérate, me la voy ¡Uy! ¿Qué haces? Dale Espérate, déjame comer bien Dale, dale Ahora sí No, no, espérate Dale, dale Dale, dale ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Balanceándome, esperando la pata! ¡Miradís pa' allá! ¡Miradís pa' allá! ¿Pero estoy yendo pa' atrás? ¡No, puta! ¡Qué tomára! ¡Vos lo reconoce de tomar ese ato, ¿qué? ¡No, Juliado! ¡No, Juliado! ¡No, Juliado! ¡No, Juliado! ¡Ya, lo mismo! ¡Vamos, vamos! Con pasar la otra me conformo con... ¡No! ¡No! What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, Juliado! ¡Ah, Juliado! ¡Ah, Juliado! Chab, ¿saben qué? Apenas termino el stream Voy a ir a la... a mi cama a tomar el PC y jugar a Isaac ¿Tienen idea o no? Eso se llama placeres de la vida Voy a jugar a Isaac 4 horas con chaval Me lo va a pasar, bueno 10 veces ¿Te corren juegos de Panay? Sí Es una 360 Buena ¡Ah, buena! Es una cochina 360 Es un PC Gamer ¿Cuál es? No, es un... Es un Note ¿Pero eso? ¿Pero cuál es? Un... Uno es por ahí Ahí me lo mandáis pa' verlo Sí, sí, sí Está carito así la... Está carita la wey que me la compré pa' Pa' estar tranquilo en la casa Pa' trabajar No, es que bueno Lo que pasa hoy es que quería... Quería no usar esta pieza Pa' wey que no sean streamers Entonces cuando quiero hacer algo con el PC En vez de meterme la pieza Me uso el Drote porque no entro en la pieza Y te corres de pano las cosas Para relacionar esta pieza con... Esta es mi oficina, muestra Hay que trabajar con... Chivo Y la... Toda otra wey que quiera hacer En el Note A mí me gustan los Macs Porque no se los que No, es que... Pa' mí que tú... Que te gusta la wey Apple y no es Sí, es que es bonito todo Es como bien... Te sentís bacán teniendo wey Apple ¿O no? No, no, no Me gusta... El diseño de la wey ¡Weón! Se me huyó, Julio No alcancé No alcancé ¿Alcancé? ¿Qué? 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 Cállate Pa' mojota con Chituang Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos weyón Buena Juegao 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 en chat por esa mierda weyón Vamos weyón Vamos weyón Vamos weyón Espérate, déjame ver algo Estamos No weyón Habiamos pasado los... Eso quería probar Concha Qué pana weyón Había que ver bien Chao Chuuu Hay que ver de nuevo, hay que ver de nuevo Ya, este está bueno, este está bueno, weyón Nos piden fugarte ni pesca al chat chat, lo he estado leyendo todo el rato Chao ¿Qué quieren que haga? Que lea spam sexo, spam miguelito fascista, spam... Oye, concha, tu vare, con... Los leo Pues no están diciendo nada Chao La sanoría, la sanoría, la sanoría, la sanoría, la sanoría La sanoría, la sanoría, la sanoría Cuidado, un weyón puso sexo ¿Qué hago con sexo? Cuidado, cuidado No me quiero morir, weyón No sé qué abajo Baja, baja, si está abajo está el portal Buena Hicimos de bala Buena Level fácil Spam esos deline Ese spam me gusta Ese spam está bueno ¿Qué hace mal? ¿Qué hace deline? Esos deline es homosexual ¿Diline homosexual? No, espera, no me gustó como la dice Arriba, weyón puede que haya algo arriba A ver, deja ver a mi Opa Morí Putala, weyón Lo había hecho bien Buena Buena Buena, weyón Me mataste, weyón No No Putala, weyón Ah, está la sanoría arriba, weyón A ver, espere Te tiro, te tiro Venga, buena, buena Déjame ver, bien Dale, weyón, te espero Pasó bien Está hablando el Marcelo hace rato Pero, weyón, que me hable al Discord Que voy a girar al Discord Estoy calculando bien Calculo bien Nice Cuidado que abajo hay una espina, weyón Me bajo un poquito para que la mire Ya Vale Vamos, gente Agarro Dale, 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 weyón Cuidado, sí, conchito mariquí Cuidado, sí, Julián Weyón, ¿por qué no la soltáis y la tomamos abajo? Puta, mala idea, weyón Puta, la weyón Puta, la weyón Puta, la weyón Puta, la weyón No, déjame caer ya No lo sé, weyón La cagamos un poquito Nooo Y la weyón Qué eso, de mío Uy Qué es eso, sus mobiles de higiene Nooo Ya, ¿me dejes ir arriba? Ya, ya Ya, gron Vamos Ya, pico Vámonos, apu Uy, está ahí Poco Me sobreviví, sobreviví No, de pana, güey Espérate, no, no, no Está de pana, apagá, jugo Buena Buena Pasa tú, pasa tú Nooo Me tocó Cuidado Puta, el escuridado Espera que me pongo nervioso Pucha, tilín Pucha, tilín Pucha, tilín Esto es el escuridado Uy, un ¿Qué es eso? La tengo ahí ¡Oba! Concha ¿Es fan Dylan? Sí ¿Qué hace tu chat, moi? ¿Me traes esta wey? Están hablando entre ellos Día de pana Hablan entre ellos, de pana Están chill No, la fuck Ya Ya, conchigones Sabes que me aburrí Vamos a pasar esta wey Vamos a pasar esta mierda, wey Ya, estamos Como la pase, la pase Espera, me equipe, me equipe Muy bien Ay, yo voy arriba, yo voy arriba Dale Y la gana técnica arriba No, me caí Cagamos Ya, me toca, me toca Ya, te toca Noo Ya me toca Espera, espera Ya me toca Ya se que al que le toque Al que le toque Adelante Le toque Ya, estamos Pasé Estamos, estamos Pasé, muy bien No, caí No, puta, ya Me toca, me toca, me toca Calmado, calmado Respeto, respeto Buena Estamos, estamos Pero yo le hago ahí ¿Qué le hago ahí? Vamos, estamos No, 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 no Estamos, estamos, estamos Wey No, wey, que demorito, mierder Me toca de nuevo No Pasé Buena, buena Pasé Pasé, muy bien Muy bien Muy bien No, 6 kilos va a ser Deja ponerme 4 más Cuidado Oh Moriste Puede Épico de estar Pruéjame tú Hola, gente Como le anda a la noche Como están hoy día, mujer Espérate Ya, vamos los dos arriba Igual es más fácil, creo Opa Oh, ya Voy, 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 voy Espérame Ahí va No, pues maricón ¿Por qué? Ay Se tomaría ya Pero baja, poco Cuidado Ya, veamos cómo hacemos esta, wey Ya, hay que cambiar acá El rum Oh, sí Ya, oh, sí Reproduce Espere, espere, espere Oh No Conchetumare, wey No, full mierda para el juego, wey No, wey, se, hercuriao Chau Chau ¿Sabes quién? Ven para acá, ven para acá Te voy a patear Y me voy a llegar al tiro, wey Ahí, a ver Queda ahí Ah Espere, espere Arriba Ya, dale, no Yo paso, yo paso, yo paso, yo paso Ya, dale, dale, espere Queda ahí Ah, me tomare, wey Juego chuche, tu Juego chuche, tu Madre Buena Puro, están pasando allá en el chat, wey Me doy de guatita para allá, wey Grito se le agradaría, si lo están pasando allá en el chat Está la mierda Nooo Eh, grito ¿Qué? Si estuvo ahí, sale un, un correjo gracioso con... no Sí ¿Sí? Pero tenemos que decir algo chistoso, wey Pichula Ya, eso va como... El highlight Lo repetí 10 minutos Lo repetí 10 minutos Es el highlight Es el highlight Del video Sí, lo poní como en la intro, como en suspenso ¿Qué dijo? Qué chula Después te das cuenta de que es como la única wea wea en el video, sí En un video chistoso, un wea me escribió el rea Como que el wea no se da cuenta que... Oye mierda, weón y el mapa, weón Ah, te moriste Te moriste No, no, sí Un wea me vió chistoso, dijo Como que nadie se da cuenta de que se ríen de los chistes del may Y yo dije, es mi video, saco, wea Qué wea ¿Nadie se da cuenta de qué? Que se ríen de los chistes del may El may no se da cuenta de que se ríen de sus chistes Que no se ríen de sus chistes Es como... La idea del video... No sé, no entendí el chiste Y yo dije, es mi video, qué wea Es que hay gente que comenta que están a weona Es como uno de verdad se cuestiona como funciona en la sociedad Es como, man Hay gente que de repente no entiende el sarcasm O gente... Yo asumo que son todos muy cabros chicos para la wea Sí A veces confirmo esas weas cuando comentan cosas así ¿No banean aquí? Sí, mira, te baneamos No, no, no No, que los de wea es que wea es lo wea No, no Jejeje No, no, que aquí es complicado Cuidado, cuidado Uy, ahí baja con cuidado Sí, sí, sí Le empujo un poquito y te cae de ti Estamos Buena con las patas la gato Buena Chao Hay que huirte a poquito Oh! No, espérame por mierda Podíais esperar, espérame Baja, baja, baja a poquito Mira, voy a hacer una wea, mira Anda a poquito, anda a poquito Ahí Ahí Ahí, ahí Ahí Buena Ya, vamos Me voy callando, me voy callando Cuidado Que hay peligro, hay peligro al frente Cuidado, cuidado, cuidado Ah no, pero hay nieve, no pasa nada Hay nieve, no pasa nada Hay nieve, no pasa nada Vamos, le ganamos, ganamos Por fin, weón Por fin Vamos, vamos, pasa Y nos demoramos un minuto veinte nueve Y te morís con la única espina que hay así No, ahí se pasa Vamos Vamos, nos demoramos un minuto Vamos, sacamos dos Ah Ahí le ponen ese sonido gracioso Feo Ahí le ponen meme culiado en el 2013 El Tisis Esparta 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 Con ese monte culiado que tenía como Fah Sí Ese que tenía en la boca roja El fuselador Ah no, no, no El que decía I'm a fire my laser Y como que se tiraba una Esa weá Y tenía en el ojo abajo No hay nada, no hay nada Paso Weón, ¿te acordáis de ese dinosaurio verde de Taringa, weón? Ya Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba esa weá, eh? Ahí me... Ahí me... Pero, ¿te acordáis? ¿Lo habéis visto? Sí, sí, lo habéis visto Pero no, weón, hombre Pasaba en Taringa, weón Pero voy a... Ah, eres Taringero ¿Cómo te llamás ahí? Me llamaba... No, no tenían... Era de los incógnitos Era así como tipo... No tenía... El perfil creado porque era guasito yo Ah, ya tú te metías ahí a mirarnos Sí, a mirarnos Yo era el guasito Me daba a mí internet en ese tiempo Tenían los lejos de Taringa Había un weón que se llamaba Alex Otanil Que... Que lo funaron Fue la primera funa Y lo funaron por... Porque... Porque se las da de... De conche tomar el Titanic Y... ¿Ya? Le decía a las minas que las quería pintar Y le mandaran fotos en pelotas Y los weón era... Era... Era raro para la weón Era de generado Era el moderador de la weá, weón Cuidado LOL O de eso me acuerdo al menos No sé si la funa habrá sido real Porque igual... A ver... Cuidado, cuidado Te moriste Conchito... A ver ahí... Muy bien... No, 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 no... Estamos, estamos, estamos muy... Precisos... No se cae en la weá... Muy bien... No, no, no... Buena... Oh... 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 Buena... No... No va a aplastar ahí esta mierda No va a... Vamos, con cuidado Vamos, con cuidado Muy bien... No... ¡Ven, weón! No he visto esa novia así, weón Capaz que ahora venga ¿De dónde, Pequi? Cuidado Capaz que acá arriba ahí Sí, calmango no Estuve arriba Sí, ahí está No ¿Quién pa culiar? Gente Oye, conchi, tu madre ¿Y me abandonaste? ¿No me has culiado la paso? No, no, no Sí, sí, ahora yo pasé Pero, ¿quieres que tomes la hueá? Nos vamos a morir, hueón No, no, sí, la sí, la sí, la sí, la sí ¿Tú decís? Confía en mí Sí, confío en ti O sea, al confiar en mí, hueón Ya, veamos cómo está hueá cuando lo pensáis Tú apretá ahí la hueá, ¿cierto? Yo lo pienso mucho, hueón Ahí, dale Y ahí está Ya, hueviado Uy, ahí que volver Hay que volverme Sí Ahí está Uy Uy Ya, con las patas, espera No, ahí está Él le pide agarrar, espérate, un poquito más atrás Ya, hueón ¿Qué es esta mierda? Ahí está Está agarrado ¡No! ¡No, madre, hueón! Hueón, está difícil Ya, te toca a ti A la otra Yo no pude Yo no pude Es mucho para mí Voy a scrollar acá Ahí la empuje Uy ¿Cómo lo sincronizamos? ¿Cachaste? Estamos sincronizados Porque esto es buen arte, culeador Esto no es un juego Bubba El arte del Bubba Buena No, me he encerrado No, 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 estoy bien Yo te bateo, compre Buena Vamos, pase Ya, oh, weón, le hice ¿Cómo vas a hacer? Sí, me empujaste Ya sé qué es casero, weón Mira, esto va a ser Voy a ping, ping, ping Y al final Vamos Conchidumare Hoy son las 12 ya, weón Son las 12 de la mañana El juego es muy gamer Es que cuando uno juega la wea se pasa de una, culiao Vamos, ahí Ya, gacha, gacha Chad muerto, el Chad no está muerto El Chad ni siquiera está muerto, culiao Chad, mientras 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 no pasen 40 segundos No hay un nuevo mensaje El Chad está vivo Ahí Fua Pasamos Chad, mientras no Literalmente pensar Imaginarme que hay Chad El Chad está vivo Ahí No, lo hace Oh, oh, god damn Te dio, te dio, te dio Vamos No, me mandí a la chucha A la chuchu Chucha, weón No, me mandí a la chuchu No, ahí me morí No, me podés salvar No, no No me podés salvar Ah, no me salvo solo Espera Porque soy independiente, culiao Ya, tiramos la wea para atrás Si no, queda la que hay abajo No 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 Ahí está, buena Buena, culiao, vamos Está muerto Cállense, Chad Está muerto Ahora sí Ya, tú para arriba No va con yo No, déjame Mejor es para arriba No, culiao, déjame Buena Buena Puedo del Chad Uno del Chad Puedo 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 del culo ahí Van con depresión No No Haría un 24 horas ahora Conchetumar No No Ya pasó No No Ya vamos a poder No, casi ¿Qué me habéis preguntado? No 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 ¿Un 24 horas te habéis dicho? Daría un 24 Me maté Me reventé El cráneo Guión Ay 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 Vamos a ir Oh God Godiano Anashe 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 S.H. Vamoo Pase Conchetumar Espera Espera Puda la conchetumar Es como un jugueteado ¿Cuándo lo matamos? ¿Cuándo lo matamos? ¿Cuándo lo matamos? ¿Quieres terminarlo? Terminé ¿O no? Espera No Quiero terminar este Es como que igual quiero seguir Sí, yo también quiero saber ¿Qué otros niveles hay? Es que no Ya sé Es que Sin la zanahoria Solamente Sin la zanahoria Porque esta es muy difícil Sin la zanahoria Sin la zanahoria Sin la zanahoria Sin la zanahoria Ni siquiera es tan difícil El mapa Si es fácil Si no hay que la zanahoria Es difícil Ya voy a tirar Esta wea Para atrás No me caguí en la wea Weón Ya, espérate Salvo, espérate Ya, mira La voy a tomar La voy a tirar Para acá Dale Buena, pase Buena, pase Buena 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 Siempre re experto Como que se me baja Los FPS Déjame Sultar ahí Ya, mira Esta wea Para atrás No Está me echándole Oh Ya, pillé la wea 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 Ya, te apuntas Que se puede ahora Weón Déjame irme Al portal No, ya Vamos al portal Ya, pillé Vamos al portal Ya, mucho Ya, mucho Ya, mucho Por último Después Pues, volvemos Si necesario El dee está en el chat No, mandele salud al dee Buenas Cosas Chau Me morí, weón Ah, ya no había que hacer ni una wea Hay que estar ahí no Pero, espera, espera Vamos junto Ahí sí Vamos Te tiro para allá Buena No, espera Mierda No No No, creo que puedo ir solo Puedo ir solo Conchet Los happy weeks No, con Ya, bueno Espérate Espérate Es que hay que pasar los dos juntos Así que Ahora sí, vamos No Se bugeó la wea No Pero, espérame Mierda Espérate Espérate Vamos 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 Abrazado Vamos 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 Ya Dale 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 Espérate Oye ¿Por qué era tan lento? Ah, porque piensa que no estamos cami... No te agarresco, weón Chau, curio No Weón, ya Tomemonos bien Por mierda Oslox se va de fuch No lo puedo creer Increíble No lo puedo creer Tome bien Ahora sí Buena Como que te estoy usando Oh, bueno Hay que ir Agachado, weón Bien tomado Abrazado Ya, ahora sí Ahora sí Ya, así Así Buena, buena, buena Ahora Ahí, supongo Sí, mira Buena Buena Uy Uy Con chuduro y ya está De panagón Buena, buena, buena De abajo Nos morí Supongo 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 Sí, te morí No, mierda No me esperaste No sé qué mierda Mono, rico No me mandé a la mierda Ahora sí Vamos Bueno, ahí Buena, chat ¿Cómo están? Ahora sí, buena Chat, tan triste Porque no les estoy Estoy con el moa Y son celosos Mierda Baja los pies Chat, ya están adolescentes Para la weá Ya no están guau Chat, el meme De la guagua Nació hace como tres meses Ya, son prácticamente Adultos, culiados Yo los cuento En tiempos de perro Están re bien, chat Sí, pues de perro grande Ya por tres meses Bueno, tres meses Ya, furiado Ya tienen como 20 años Pues, güey Oye, buen chico ¿Cuánto años tiene tu gata? En sí, en humano Eh, no sé, güey Pero tiene como Un año y algo Ah, igual Él tiene harto Sí Pero los gatos Duran carita, güey Duran años Sí, pues igual que los perros Con chico Vete, vete, vete Me siento en la orilla No, no hay tres para atrás No Putala, güey Ah No, güey, qué pasa Quiero que nos tulea esta, güey, ¿no? Sí No, pasamos Bueno, decimos Pasamos No No Pensé que te podía impulsar Parque, güey Espera, mierda Ah Jajaja Es de reír, cabrón chico Jajaja Es de reír, cabrón chico Jajaja Uh No No Jajaja Que chula, güey Tonta Ya, espera Vete, conche Tu madre Estoy pura A ver Ve, ve, ve Voy a agarrar uno A ver, sí Jajaja Jajaja Buena, buena Jajaja 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 Hacen el... AHHHHH No, no, top, top, top Jajaja Oh, no se me había olvidado Que había más fútbol Jajaja Fútbol, botagón Ya, vamos Jajaja 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 Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete No, vete No, yo no lo matí No, no, yo lo paso, no se preocupe Ahora sí No, no, sí El sexo con el skill Uh, te tengo como de la oreja justo, mira Cache Jajaja 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 ¿Estés matando, culiado? Ahora sí, hay que calcular de pana No Ya, espera, espera Estamos, estamos, yo estoy al menos acá Buena ¿No estás tú? No estoy, estoy, estoy Ya, weón, acá, espérate Que hay que agarrarse, weón Y ahora sí, la hacemos Buena No ¿Cómo que, weón? Oh, dio vuelta a los roles Buena ¿No había zanahorio, weón? No, no había zanahorio Vamos a ver Me morí A ver, vamos aquí Música, culiá ¿Tú tenés la música del juego o tenés música tuya, weón? No, la bajé, estoy en mute ¿Cómo le bajo la música del juego? ¿Qué te digo? ¿Qué música culiá? Pero mute, fome, ¿por qué no escucháis los poings? No, pero si tengo los poings, todo Pero la música no ¿Y cómo lo hiciste, weón? En graphics ¿Y dónde, weón? Tenés que ir a resistir todo ¿Hay que ir al menú? Sí ¿Pero se sale este juego, weón? Sí Puda la weón, ya estamos atrapados, chat Estamos atrapados en un look ¡No! ¡Chitumane! Espérame, weón, mierda Uh Uh, cat Ya, ya, ya Qué romántico Momento romántico De conejos Momento gay Momento wattpad Momento wattpad de niña de 15 años Momento llegamos a IGR Como que en todo eso wattpad Después como que llega el César y se ya Que son maricones Ya, sí Espérate, ya, igual el César también Buena Ai je je Aaaaaaaj Si pendejo No Noon jajaja Meוקero cellase mu милли Nah Industry Era Vaid, amigos Era Vaid Gente saben que despues de años Vamos a los dos tener 10 millones de subs y vamos a decir, no, sí, dejamos de hablar, nunca fuimos amigos, fue por contenido. Fue por contento. Como lo hacen ahora los grandes, weón. Como lo hace AuronPlay. Sí, ahora dice, no, el Wismichu y yo nunca, y el conchituar estuvo en su closet. Escondido, weón, de ahí salió, de ahí lo conocí. No puedo creer. ¿Verdad? No crean en la amistad de youtuber, weón, yo creé en una, me decepcioné. No era real. ¿De Wismichu y Auron? Nunca fue real. Yo de verdad, yo pensé que eran mejores amigos, fuleado. Hacían tour, hacían show, hacían weas de teatro, weas raras, fuleado, hacían videos, fuleado. Y no eran amigos, fuleado. Y era todo por la productora. Y era todo. Era todo un sucio trabajo para ellos, fuleado. Todo por el sucio dinero, fuleado. No hay amistades. Esta industria así no hay amistades, fuleado, puro que hay colegas. Espérate. No. Ay, ay. Ya, wey. Yo creo que este y fue un jugo en cheto, weón. Ya, ya, ya. ¿La pasamos así, weón? Sí, 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 por eso. Oh. Ahora sí, ahora sí. ¿A usted le gustó el juego? Que sea, fuleado. Que usted igual entretenido, weón. Pero mucho, weón. No empecé la misma mierda, weón. Está temblando. No, hoy, bueno, hoy día tembló caleta. Entre ayer hoy día, está temblado más que la chucha, weón. Sí, sentí un temblor recién. O weón, ayer fue que tembló re fuerte, weón. Como en la noche o no, como en la mañana. No sé, yo sé que estaba dormido. Así que asumo que fue entre las cuatro de la mañana y las tres de la tarde. Te tembló la raja. Sí. No, pero yo le dije a la Cintia, no, quédate tranquila, no, weón. Un pego. No, un poseo que no se le dije, no, usted tranquila, no, weón, yo la protejo, no, weón. Ya. Cuidado. Caemos aquí. Buena, calculado. Chucha, madre, weón, no. No, usted tranquilo con el temblor, no, weón. Eso lo pongo. Sí, vos cagado, mío. No, no, weón. Ya, joder, yo ni siquiera estoy pensando, weón. Yo tampoco. Me acaba de destruir cada neurona que tenía en mi cerebro, weón. Como que ya aprieto, como que de repente aprieto y digo, oh, yo era el otro mono, weón. Ya, corte, vos estás cagado, weón. Sí, ya, F, weón. Todo bueno, sí. Sí, lo pasamos bien. Mira, todo bailando, eh, mira. A-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Esa es la música del troleo. Sí. A-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Como bailan los conches, tú. A-ra-ta-ta-ta-ta. ¿Cuánto nos queda? ¿Nos queda caleta, no, weón? Caleta de mundo. No, caleta. Uno, dos, tres. Ah, nos quedan dos mundos nomás, weón. Hay uno, no. Hay un modo party mode. A-ra-ra-ra. No, métete, métete, weón. No, hay un modo deathmatch en basketball. Pero weón, métete de nuevo, weón. De nuevo, no. Sí, culiao No, guay, lo siento mucho La cámara no murió Cambié la guay sin querer Invítame, invítame Quiero deathmatch Un super smash Oye, mira, mira quién está abajo Mira el Discord, mira abajo quién está ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué Discord? A ver, espérate ¿Quién? Mira abajo ¿El Exo? Sí, y lo invitamos a jugar y nos quiso ¿Cómo está Exo? Bienvenido, ¿cómo estás, Iván? ¿Por qué no quisiste jugar con nosotros? Porque estabas jugando a otra cosa ¿Cómo crees que...? Ya, cómprate la web y juegues con nosotros Si no, no haría nuestro amigo nunca más con este canal Ya, chulo al pico ¿Cómo? Ya, ya, ya ¿Aer, aer, aer, aer? No, jugando a otra cosa ahora, gán A ver, mierda ¿Cuántos suscriptores tenían el mismo culiao? ¿Tenés más que yo? No me aliás así tampoco, culiao No me aliás así con chico, gane ¿Cuántos suscriptores tenían? Está ahí en bulla, güey, ¿o? ¿Qué te voy a pescar, güey? ¿Más que yo o menos que yo? No me aliás así tampoco, gane Tengo más que tú Más sus que tú Más sus que tú Vamos a jugar Valorant ahora Valorant Valorant Si Espera ahí a la otra Besito, ¿no estamos en partida? Estamos en el lobby ¿Pero quieres jugar? Valorant Ya, anda a jugar Valorant nomás ¿Para qué te detengo en esta, wey? Nooo, pero juguemos eso, siguen los jueces también No me wey Ya lo cerré, wey Ya, lo voy a ir, lo voy a ir Ya, ya, ya Tintum, 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 bimbum, bimbum Nooo ¿Cómo estáis? ¿Exodo? Nooo ¿Bien? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien ¿Y luego cómo estáis? ¿Y luego cómo estáis? Ah, ¿no sale cobrativo? Creo que no, online esta vez No Pero debería, porque Wants está re buena por online ¿Cómo no sale online, juriado? ¿Qué es spam? Gente, no pueden españolar eso Es spam en chino A ver, dale, dale, bueno Oye, oye, ¿qué es spam? Chat, no spam en wean chino, mods Yo te escucho ahí linda, chat, buen ¿Cómo me compro esta nomás? ¿Qué es esta mierda, wean? No puede spam en esa wean chino A ver, voy a Google Traductor al tiro, wean Preparo el mod KW, gancho, a ver Ah, pero el mismo modo, ¿qué es? No, no, es que... No, este wean me gusta Ah, es spam chino, dice spam chino, no, ya está Ah, ya Uy, ya está No, no es nada raro tampoco No, desconectado ¿Estoy desconectado? Puta, no se puede jugar de a dos la wean, quiero jugar, wean Se ve de pana Ah, partimos, debe ser acá, pues, como jugando acá Siiii, pero contra de gana, wean Esa wea, eh Yo creo que esta es la mejor, chat, man La precisa para jugar los dos, wean Ya, Grinch, wean Si, es local, no se puede jugar, es land No le alcanzaba los servers para la wea Uy, le quito El Bullslayer ¿Cuál es esa? ¿Van a jugar Minecraft? No, vamos a jugar Valorant Ya, está bien ¿No querés jugar Valorant? No, 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 estoy en yo Tú no querés jugar nada, Christian Goz, wean No me gusta el Valorant Y el counter tampoco, no tengo que tener a wean Valorant ¿Y el counter? Oye, no se tiren hate Soy muy bueno, pero no me gusta porque soy muy bueno Ustedes se tiran hate todo el día, ¿por qué se tiran hate todo el día? ¿Ahora cree que puede alzar la voz? ¿Qué se cree? ¿Me puede alzar la voz este majo con Shetumare? ¿Esta malaya culián? ¿Qué se cree? ¿Puro que anda guiando? Andai alzado con Shetumare Oye, ¿te acordás de 12007? Que te comentó Exo ahora es homosexual Con fotos de Roblox Fui yo Yo me creé en la multiguente Fuiste tú Oye, te digo algo Exo Tommy Perman en persona me preguntó si tuvieras homosexual ¿En serio? ¿En serio? Tommy Perman me preguntó en persona ¿El Tommy Perman, de verdad? ¿En serio? 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 Oye, quiero hacerte una pregunta Es verdad Oye, ¿es ahí qué? ¿Es ahí qué? ¿Es ahí qué? ¿Hace dos días me empezó a seguir? Oye, pero... Sí Pensó que era homosexual ¿Y tú le dijiste que sí me imagino? ¿Tenía una cita? Ah, te preguntó si era homosexual ¿Qué? ¿Por qué me moví para acá? ¿Ven para acá? Pues invitar a Exo también ¿Pero si estábamos todos en un grupo? Estábamos Bueno, ahí este Lo tengo Vamos, vamos Saludos a Erick Saludos a Erick Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le estaba gustando a los cabros Y Erick Me encontré con el Tommy Perman en persona y RL Y me preguntó si de verdad El Exo de Play era homosexual Y dije no Es que lo que pasa es que se había metido en un stream Y decía soy homosexual Soy gay Ah, pero Esto se creyó Le cuento Le cuento que soy gay una weá así en la noticia Y él se lo creyó Pero si es verdad cuando vino a mi casa se sacó la puja Y me tomaste la foto ¿Verdad? Mira mi casa se me culió Mira mi casa se me culió Tan fuerte ¿Vas a ser de la streaming house ahora, Julio? ¿Qué están haciendo al todo? Sí Me invitó a la streaming house y le dije que sí Ya, está bien ¿Está bien, Julio? Está bien Es que tengo que aprovechar mi oportunidad en Pum Sí Ahora tengo que conseguirme amigos que me den más viewers Amigos de plataforma Mira, hablé con los Wings Ya no te servimos, Julio Ya hablé con el Tommy Perman Hablé con toda la gente de ese sector Y bueno De ese sector Tenemos territorios como los vallas y los... ¿Cómo se llama? Los... Los vallas Los vallas y los vallas Los vallas y los vallas Lo único que escuchamos Los vallas Los vallas y los vallas Los del... Los de Estocolmo El César Villalpaldo ¿Cómo se llama su...? Los vagos Ah, los vagos Los vagos Los vagos En nuestro... En nuestro territorio Entonces yo fui al intermediario de negociaciones Y ahí conocí a Polisma Westcow Y ahí conocí a Polisma Westcow Mi amigo Al Polilla Hue Ah, no puedo ni hablar con mi amigo Polilla Hue El Polilla Hue El Polilla Hue Andate a la pieza con Chutumel 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 Un rato pa' mi Un rato pa' mi ¿Qué estoy hablando? Y llego a la casa y veo esta mierda Un rato pa' mi El Polilla Hueco Un rato pa' mi ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hola 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 ¿Qué opinas? ¿Qué opinas que Exoplay sea homosexual? No, está bien Si yo lo voy a apoyar en su viaje ¿En su viaje? ¿En su viaje? Nooo 10 minutos de van Páselo y pase Nooo ¿Qué hueá? No, somos nosotros dos Porque nos salimos la última vez que jugamos ¿Ahí van? ¿Tenemos cola? Sí, tenemos cola Es que pero por una partión Como counter Es que es porque Lo que pasó es que La última vez que jugamos esta hueá El mao nos invitó a hacer una hueá Y nos tuvimos que salir Sí, porque ahí jugamos Roblox Y eso es lo que pasó Ah, esa fue la hueá de la pistola Si 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 yo te iba a jugar esa hueá No sé ¿Pero no que odíais Roblox? Odio Roblox, pero por contenido Esa hueá ni siquiera aparecía Roblox Eso está en el Hansel Sí, pero bueno, eso está diciendo yo Que todos los juegos que hay en Roblox Son malas copias de juegos que ya existen Oye, están en Hanselmoleitor Están en Hanselmoleitor De hecho, está en Hanselmoleitor De hecho, está en Hanselmoleitor Un saludo a MyGR que me hizo racista Me convirtió en racista A mí, parece muy iluminario Cuando el... ¿El radio latina acaba de cerrar stream? ¿Cero stream? ¿Cómo? No, pues mi amigo, ¿cómo cerrar stream? ¿Quién cerrar stream? No, estaba de temprano Como de las 7 también ¿Quién cerraría hoy día? ¿Hace poquito stream en el Dylan? Un poquito flojo Un poquito flojo ¿Cómo eso? Un poquito flojo Dylantero Oye, chuchas Chuchas de sumare Oye, chuchas Le shippeo los dedos Le shippeo los dedos Como los jóvenes Mira, chuchas Le shippeo los dedos El Dylan pasando rabia en el LOL Típico Puta la weá Cuando Dani se enojó Y también jugó Un LOL y se enojó ¿Ese fue un juego Para ponerlo enojarse, culiado? Se enoja en todos los juegos Justamente se ha enojado caleta En todos los juegos se enoja Sí, sí, sí Estresado Tiene problema en la casa Tiene problema en la casa Re Arre ¿Por qué dijiste que te di tanta hora en bulla, weá? ¿Qué weá? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué te dijo que...? No, me faltan harta hora en bulla ¿Por qué me faltan caleta de horas? ¿Por qué me faltan como 30? Ah, pero te asisto No te asisto en nada, weá ¿Cómo que 30 horas en nada, culiado? No te asisto en nada, weá No te asisto en nada, weá ¿Cómo que 30 en nada, weá Me quedan 8 días? Pero si... Yo hago 6 al día, weá Y con que hagáis 6 al día Así que nada A ver, voy a... ¿Cuánto yo hoy? ¿Cuánto yo hoy? Me lo cuento yo No, si estoy yo, weá Me lo cuento yo, weá A mí, weá Yo voy a aprender a las 7 y media Y weá En vez de de reculeado me recago ExoBlaze 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 Estoy mirando, weá Un saludo a ExoBlaze Que no es homosexual Pero mira... No, pero se me cortó Se me cortó, se me cortó Es mentiroso ¡Me fui cortado! ¡Me fui cortado! ¡3 horas, 2 horas! ¡Hace 5 horas! ¡Ah! ¿Cuánto yo hoy? ¡Me fui cortado! Yo llevo mira, 4 horas y media Soy trabajador Mira lo que me pone aquí en el chat Únete a la OneCoin Ellos traen viewers Oye, el Dylan dijo que lo esperáramos Ya Dale, pero espera, pero deja que pase la cola, po Sí ExoBlaze ExoBlaze Después te va y de nuevo a Twitch Termina la cola y lo cancela ahí Eh... ¿Qué? ¿Qué, Cristian? Yo no quería quitar pegas allá en Twitch ¿Cuál es el BloodCant? ¿El de los vampiros? Los va a quitar pegas Ah, sí El que jugamos nosotros ¿Qué? ¿Te puedo ver algo? ¿Te voy a hacer famoso este año? Después de que estés ahí Por favor Ya, bueno Gracias, güey Ojalá, fuera de así de fácil Así como Oye, la verdad es que Oye, por favor Oye, ¿esperamos a estos güeyes? ¿Jugamos a este trío? Ese es mi tercera po, gracias por los 50 van Gracias, gracias, gracias ¿Por qué no? Juguemos a esta güeya ¡Aquí es gol pura güeya! Juguemos Hans y Monator Juguemos Hans y Monator Juguemos Hans y Monator Mientras esperamos al Dylan Juguemos Hans y Monator Juguemos Hans y Monator Juguemos a este PC en el navegador, güeya No quiero jugar, güeya Juguemos Hans y Monator Juguemos Hans y Monator Juguemos Ahí está el que quiere entrar al tetrío ¡Ah, esa mierda! ¿Cómo va a jugar tetrío, güey? ¿Qué sabroso? Sí, vamos a estar haciendo nada ¡Tetris! Vamos a jugar, güeya Me gusta mucho el tetris, la verdad Tetris Moncalaf Y después de jugar tetris Eh, resuelve un cubo rubico, la verdad Moncalaf Culeado insoportable Tetris Moncalaf Muy lindo, gracias Me arreglé para ustedes Eh, mira esta referencia Al Forsen que acabo de hacer Ahí está el que quiera Ahí está el que quiera Ahí está el que quiera El dueño de Voya El dueño de Voya El dueño de Voya Hola chat, ¿cómo están? Me voy a practicar, chau Me voy a practicar Cabrón, yo me retiro a ser güeya A ser mi güeya Ya, pero no vamos a jugar Como siempre Ah, no, yo no voy a jugar Valorant Ah, lol No, yo estaba aquí chill nomás A menos que quieran jugar Han Simulator Si salen Han Simulator De ahí avisamos un poco Chau O sea, nunca Oye, XO, Eric ¿Cómo están chat? Bienvenidos De vuelta A un nuevo stream Llamado Bueno, terminamos el Revit Creo que ni siquiera terminamos el Revit Ya no nos pecan chat Estaba hablando con mis amigos Estaba hablando con mis amigos Chat, ¿por qué quieren mi atención máxima? Por qué chat lo farmeé Para hablarles cada segundo de su vida Si no le hablo por dos segundos Se ponen tristes de verdad Chat, yo los quiero Voy a adelgazar chat Si, este está bonito Gente, necesito a alguien Que me haga un par de dibujitos De la cinta, así que Alguien quiere trabajo, aquí estamos Si alguien quiere, no sé cuánto Cobren por cada wea, me imagino que Ojalá que no tan caro No me metan en la tula tampoco Alguien quiere trabajo Saludos en el chat, alguien quiere trabajo Bueno, oficial, muchas gracias Muchas gracias, weón, muchas gracias con la estrella Fue a proposito ¿Vos podrías ser panilla? Podrías ser panilla, weón Quien quiera dibujar la cinta, me manda una wea por Twitter Mándeme un mensaje por Twitter Y la aplican de pana ¿Qué dicen yo? Ahora todos dibujan Culeado, qué chucha Un palo por dibujo, claro, 50 lucas por cada línea ¿Cuánto puede costar un dibujo? 10 lucas cuesta un dibujo, 20 lucas cuesta un dibujo ¿Cuánto cuesta un dibujo? Yo de verdad no se me pueden cagar si quieren Yo ni puta idea, weón No lo hagan Porque asumo que me tiene un poquito de estima Como para no cagarme la vida Estaba haciendo frijoles y les cae un pedazo Ya, estaba allá, weón ¿Dónde está? Bueno, este no lo habíamos saltado Ah, apareció ahora Culeado, estamos furogando ¿A dónde quedamos la última vez? Cuando el moa llegó Y... Espérate Interrumpió mi bonito stream ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esa mierda? A ver, espérate ¿Estamos por acá o no? Esta es la paloma que se caga Con diarrea Épico, ya Esta güey la vimos Un buen lámbar Para el mosquito Son 10 Son de 10 a 56 por dibujo ¿Qué? What? En medio del mosquito se parece a la Vicky No sé, ¿eh? Puede que sí, culiao Sí Se parece a... Pero es que tiene como mil weas Que... Se le viene lo jónica Cagando, se parece a la Vicky Supongo Pa' quitar la comezón Pero es que no se me quita Ni con caladrillo o alcohol Ojalá me trae aire Y no acabe en el patio Todo por el... Alguien dijo emblema de artista Se me acaba de ocurrir una idea, güey Se me acaba de ocurrir una maldita idea, güey Que me ataco sin razón Ya, 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 ya Ey, 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 ey Ey, 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 ey Oye, la güey alarga ¿Qué güey es un tiktok? ¿Qué chuche? No es calita, güey Con la extensión se pueden poner infinito de modes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Aló? Ahí me enseñé, ahí Marcelo Marcelo, pesca el boy Ay, 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 espera En mi sesión de fotos ¿Qué es esta mierda? La merch del Kanye, culiao La maldita merch del... A ver, espérate ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? En mi sesión de fotos ¿Qué es esto, culiao? No me hagan esto, güey Pere, 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 pere Chicos, alerta Viene un grupo de hackers Vístanse de noobs Vienen pasado mañana Pero puede que lleguen mañana Adiós, por favor, vístanse de noobs Conchetudaro, güey Comprometí estar este año Cállense, chas ¿What? Con un defante master hack Uy, amigo Cuidado Yo no sé que esto Pero sé que es bullying Se los puedo asegurar, güey No tengo un pute Lo oí dos segundos Pero sé que es bullying, culiao Si le di una comedia Es tan buena Entonces explica esto Le di una comedia Dos mil chistes para todos Cero chistes Sí Discuto por Christian Made Muchas gracias Electric Editor, güey Muchas gracias, güey Pero acá, espérate Miku Miku Hirox Dos Kiyomi Ya, güey Oye, güey ¿Cómo pone la letra roja De un güeya negra? No veo nada Muchas gracias Muchas gracias Te voy a decir Electric Editor Está de pano, güey Muy bonito Me gustó Me hiciste re flaco Sí, güey Están viendo en el pasado, güey ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este pedazo de mierda, man? ¿Qué tengo eso? ¿Quién estaba en París? Eh, 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 eh ¿Pata? ¿Ese es Maurice Paris? ¿Ese es Maurice Paris ¿Saben por qué me acuerdo? Porque yo vi Todos los TikToks De este conche de mal Lo reconocería Si fuera un pixel de Maurice Paris Sabría que es Maurice Paris Se lo juro, güey Ey, les chula Ya, güey Dios mío, Dios mío ¿Por qué? Meas Ya, ya Ya Es tornudo, chico Este es muy kawaii Ese niño, güey Este es un tuit mío Este es un tuit mío, güey Este es un tuit mío, culiado Cuando era otaku Y pendejo le dije A una mujer que era kawaii Y él no era otaku Aprendí mi lección Qué baja, culiado ¿Y saben? ¿Quieren saber la pura interacción De esa mierda? Ya les voy a contar La hueá Porque es un poquito más cringe De lo que debería ser, güey Ya te hablé por Twitter X de soy arroba nonci Ya me cachai la hueá Así que nice, supongo Ahora mismo estoy ahorrando Para mi tratamiento De testosterona Que es re caro sarge Así que me ayudaría Mucho igual Igualmente Gracias por si me consideras Gracias noncito, güey Voy a estar recibiendo A todos los que Me tienen que mandar Como ejemplos de su trabajo Igual les voy a contar Para que Igual voy a No puedo tener favoritismo Porque tengo que elegir La persona que más se adecua A la hueá Que quiero hacer, fútbol Así que chato Necesito solamente Dos dibujos Dos dibujos O puede que más Que creo que el programa Funciona con más Espérate Ya, la historia es full De esta mierda La historia es full De este tweet de mierda Cuando le da a kawaii Pendejo le dije A una mujer que era kawaii Estaba hablando Estaba hablando con un amigo Tampo Es súper corto tampoco Así como culiao Me demoro más hablando De cómo lo va a contar Que contándolo Así que bueno Estaba hablando con un amigo Y le dije Bueno, ella es muy kawaii Claramente No tan así como Así como Ella es muy kawaii Claramente no lo dije Así de No tan cringe Le dije Ella es muy kawaii Pero se lo dije Como para callado Y como que me escuchó la mina Y me preguntó ¿Y qué es kawaii? Y es como culiao Llegó mi amigo Y le dijo Significa linda Y yo nunca le quise decir Linda culiao Le dije Kawaii culiao Así como Concha tu madre Oye mierda Oye ¿Cuándo se Torsiona tanto esta mierda? Culiao yo no le quería decir linda Y después fue un momento Bastante incómodo Fue como Bastante cringe Culiao Qué bien que ya no tengo 15 años Culiao Qué bien que ahora puedo ser incómodo Y me pagan por ello Ahora Antes era incómodo Y me daba depresión Concha tu madre Corresponde ¿Qué es cintia? Pido perdón por haber Spameado tanto el stream de ayer No reciban Pero lo tenía merecido Su maldito time out De 10 minutitos TTH Muchas gracias Bonito La poquita Pequita Antes estaba más guadón Me nerfeaste Como que me ordenaste un poquito La grasa Muchas gracias Muy bonito Cuidado de pana Si Sale bonita Están guadoncitos Igual chas Ya Miren que sale ahora Por qué ponen pata Bonifares en comercial Hazlo 3 veces por semana Sígueme para más conceptos Oye le está yendo De pana ¿Cómo? ¿Cómo eso? Lo Eh ¡Ey! ¡No! 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 Esto era parte de la película ¿No? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Bedrock Hemos llegado culiado Hemos llegado con chido mare Magic pero todo lo que todo Como me lo meto al culo Pobres 40 millones de visita Arenas de buena waifus Un tipo que se bajó del Lamborghini Y bañaba en oro Ya bañense no mames Sí Sí Pue Sí Pue ¿Qué es esto man? ¿Qué es esta mierda? Curio me encanta la guagua Nada de nada Curio que grande El Isaac Curio el Isaac Chabé el maldito Isaac Se pone guatón a la mamá Que hagamos ¡Va! ¡Va! Le pega el pape al hijo de él We're never We're never ready We're never ready We're never Esto es explotación infantil ¿Eh? Mira conchito mare Ese niño no entiende nada De lo que está haciendo We're never ready Ese conchito mare No tiene putada Y que un we're Está haciendo mal Enséñenla Enséñen los colores ¿Qué lo andan haciendo Actuar para el tiktok? Conchito mare Muchas gracias Esta fue la misma ayer Y la guardamos Con muy de pana Muy bonito Lo voy a usar para algo ¡Eh nigga! ¡Chie! 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 Está bueno Está bueno Cuando había Chándwiches El Hay a la Ch... No no Chad ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? No sé El que se tiró un pedo En la mitad de clase Hijo Huele a palomitas Y todo respiró un profundo Chad ¿Qué es esta mierda? Estoy aquí Chad Yo nunca metí un pedo En clase Yo me lo aguantaba Como podía Hasta que burbujeara La hueá Chad Lo siento No podía No podía No podía Aquí Esta mierda Mano Bueno Por eso eres mi Sí Bueno es que Bueno Es que sentí tantos pedos Fetidos En el colegio Aunque en realidad Yo me traumé Culeado Tirarse el pedo En público No es lo mío A menos que estoy en la calle Si estoy en la calle Como que me lo tiraron Porque siento que es como Como que nos sale al tiro Entonces Si hay un viejo culeado Atrás mío Le puedo echar la culpa Así como Bueno Nadie va Nadie va a pasar por el lugar Y decir Ey Si tiraron el peor El peor culeado Que va Cuatro cuadras Adelante culeado No Vamos a pegarle No funciona así Hola live Chad consulta ¿Cómo conocen B2Ber japonés Si no No hablan japonés No hablan japonés ¿Cómo es eso? Video mostrando Reaccionando a mi raid No Capri No Constituario Capri Por favor O sea Siento que todos estos memes Ya los vimos Culeado Hemos llegado Busco un 9 bonito No acepto feos Hot ¿Cómo que hot? ¿Cómo que hot? O sea De un feto ¿Aló? ¿Cómo que hot Culeado? O sea ¿Ustedes creen que está fallando? ¿Ustedes creen que está fallando? Chad Está cumpliendo sus sueños Perro culo Juan Está viviendo sus sueños nomás Esto es todo lo que ¡Chair! No No me voy a ganar esta mierda Pero no tan rápido Si querés que se haga bien No tan rápido Y aquí vamos a sentar Se va a ver No tan rápido Está herando El millito No sé Se va a ver Se haga bien No tan rápido Y aquí Yo no vi No sé ¿Por qué se veía así? El maldito Porque Juan Se fue haciendo cosplay De Dalas Dalas Con bufanda Culeado De pana Esta hueá está muy De pana Vanilla por favor Contactame Necesito Hola gente Vamos a probar El Netflix gratis Que nos pasaron por el día Ya vimos todo el radio Weón ¿Por qué me han mandado Weón de yoyo ¿Qué les pasa? ¿Por qué me han mandado Weón de yoyo? Chair por favor No No me hagan esto Este es cosa insano Roblox A ver Esto es en Roblox Pero si Roblox Igual es como ¿Es que Roblox? ¿Se puede usar para algo más Que ganar mucho dinero Ser el entrante millonario Y farmear niños cringe De Diktok Culeado ¿Se puede? Chair no Roblox Oh Esto no No estoy cagando Mira Discord ¿Qué pasó con Discord? Hay un juego Que tiene Roblox ¿No weón? ¿Cómo funciona eso? ¿Sabes que vamos a jugar Roblox? Apenas me llegue el PC Voy a instalar la hueá Y vamos a jugar Vamos a probar la hueá Chair Hay uno en Doom En desarrollo Espérate Ya Uy la hueá Cerda Guleado Doom eternal Pero en Roblox Ya Hay que hueá 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 Soy el mejor Quake player En existencia Ya me retracto Hay cosas cringe en Roblox Y lamentablemente Si no eres un fan A cagar de Roblox Es lo único que ves Lo único que sé yo De Roblox Es que es cringe Es que es horrible Culeado Es que hay youtubers Que literalmente lo usan Para hacer miniaturas De monas embarazadas Tirándose pego Porque eso es lo que le gusta A la gente que le gusta Roblox Según yo Pero Conchitumare Chad Pueden haber hueá Buenas supongo Ya me retracto No es cringe completamente Nada es cringe completamente Pero lo que se destaca Es cringe ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Culeado Se funciona A Chad Sociedad Nomás Culeado Porque A ver Este no Un juego de Roblox Sonic en Roblox Ve el documental de Soda Creo que estamos bien Creo que Creo que La verdad que Documental de Soda Era Pokémon Trabajó de taxista Después Hizo gameplay de terror Salió una vez la tele Y ahora está Haciendo stream Vamos Let's go La voy a hacer Verda Roblox No voy No voy Culeado No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo es posible? Mira esa Mira esa Huea Culeado A ver Chav Es que huevo Todo lo que esto de Roblox Es como Chav Esto es lo que pienso Cuando veo Hueas de Roblox Esto es lo que pienso Se lo juro Horrible Chicos Estamos en un nuevo Esto es Roblox Esto es Roblox Esto es Roblox Para mí Esto es todo lo que es Roblox Me acaban de culear la mente Esto es Roblox Mamá Chucky me habla No te escucha No Chucky Échate para allá Chucky Me tiré un pedo Chucky Esto es Roblox No te burles Chucky Adiós me limpiar Que ya me cagué Esto es Roblox Lo siento Me han culeado la mente Los conches ¿Qué hacen con Roblox? ¿Zhang, Jia, Zhe? ¿Mountains in China? ¿It looks nice in this game? Afterlife 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 is a post-apocalyptic game In which it is the end of the world Nature is reclaiming its natural order Where humanity is almost done for This game is not just your typical showcase Rather It is Once you're in You can choose a narrator Whether it's male or female But we're in the studio Although this game Plot simulation en Roblox A ver, a ver, a ver ¿Cómo con física ahí, güey? Chucky ¿Qué chucha? ¿Por qué es tan bacán Roblox? Me estáis guayando A ver, espérate Bueno Super Smash Super Smash Super Smash Super Smash In Roblox No puede ser, culeado Smash Bros Roblox Ah, no, no existe No existe No existe Don't worry I'm Kirby I can just Minecraft 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 Oh, you got one Roblox Oh, no Oh, no It's like Minecraft It's Minecraft But in Roblox Let's go, conchito Alright, guys So today's video It's popping Crap Hola, ¿qué tal? Bienvenido Era real Sí, güey Alright, boom This is our island, guys I love After Ah, es como la misma Ya es la misma West, pero It's about time We start on anchoring Some things Let's start with The Creeper Mob Never mind Oh, God, wait Ah, ya, entendible Totalmente entendible, Guleado Sombrígiosos, güeyones, fuman Ahora, Inteligencia Artificial ¿Qué reacciona al Oh, guau? ¿Puede ser que te dan Roblox? No, güey Mira, Half-Life en Roblox Half-Life en Roblox Calmado, calmado, calmado No, güey Hicieron el Half-Life 2, güey Oh, 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 oh No, güey I see they took your suitcase, too Ya, no, güey ¿Y los eran enteros? Ya, una cerda A couple of them are, like, heavily based off of this I think Robine There's one called Robine Roblox is, like, advantage Sí, la voy a disparar, güey All right, go through here Oh, God, no, no, please Ay, hace ingeniería There's someone over there wearing an extremely inappropriate shirt That bypassed Roblox's filter somehow So I can't be over there So I want Fuck Ya, pero bueno, ya Podemos llegar al acuerdo de que igual es cringe Fala, güey, de repente, ya, chat Ya, chat No había visto lo bueno Pero es difícil ver lo bueno Cuando no estáis muy metidos en el lore, culiao Mira los chinos, que hablan Chat, dejen hacer spam chinos, no me gusta Después me banean, culiao Chat, después me quitan mi dinero, chat Hola, chat, ¿cómo están? Mira, friend and fucking roll No No, muchas gracias, güey El cómputo tiene video de esa, güey, güey, no, no No, ¿sabes qué? Me quedo con lo bonito que vi hoy día, ya Me quedo con lo bonito nomás, culiao Ya, ¿sabes qué? No quiero sufrir No quiero sufrir mucho, güey, por favor, güey ¿Quieren Isaac? Espérate Oh, igual es tarde, güey A ver, deja ver algo Deja, deja corroborar a una, güey No, chat, yo creo que mañana le aplicamos de pan a la Isaac Yo creo que mañana, güey Es que es muy tarde La runza es como de 40 minutos Ya llevamos 5 horas, culiao Ha llegado el momento Ha llegado el momento, güey Hicimos unas malditas 5 horas, güey Quiero ver las 7 un ratito Que hoy día no la he visto, güey Te llaman los cabros Mentira Están jugando bien, está jugando bien Están jugando balón, culiao Están jugando esa vez Eh, chat Nos vemos mañana, chat Nos quiero mucho, güey Chau, chat Nos vemos, chat Chau, chat Prendió el un enger Chau, chau, chau Nos quiero mucho, güey Nos vemos mañana, chat Abro los ojos Y me encuentro solo Lo que fue en el pasado Descansa en mí Pero aún me quedo callado Escucho tus pasos Y sé que no es normal Y me niego a aceptar De que ya no estás cerca de mí ¿Cómo podré sobrevivir? No aguanto más Y siento que debo gritar Cúpido me falló Cuando me dijo que nunca te iría Cúpido Check Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!